Amigos de Cuatro Vientos, bienvenidos al programa de noticias del día de hoy, martes quince de febrero del año dos mil veintidós. Muchísimas gracias por mantenerse sintonizados acá en la plataforma Cuatro B TV, transmitiendo desde la ciudad de Ensenada, Baja California, México, quince de febrero del dos mil veintidós, diez, las doce del día, hola Alicia, se nos hizo un poco tarde, discúlpenos, pero andábamos hechos la jiribilla. Atendiendo cosas domésticas, de esta su casa de Cuatro Vientos. Pero bueno, vamos a empezar así de volada porque traemos un programa muy bueno, amigos, amigas de Cuatro Vientos, muy buenas tardes ya, y no se pierda el programa, va a ir así, mire, de abajo, creciendo, 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 hasta llegar a puntos de veras de bastante controversia y de interés nacional. Por lo pronto le comentamos que un nuevo estudio que compara los costos que conlleva prevenir una pandemia con aquellos que suponen controlar una vez el este que ha comenzado, es decir, la comparación entre lo que cuesta atender y lo que cuesta prevenir, revela que con invertir únicamente el cinco por ciento de las pérdidas económicas provocadas por COVID-19, sería posible reducir a la mitad el riesgo de enfrentar futuras pandemias. Con invertir únicamente una vigésima parte del costo que ha generado lidiar con el COVID a nivel mundial, el mundo podría poner en marcha medidas diseñadas a detener la propagación de virus que pasan de humanos a animales, explicó, o al revés también, ¿no?, de animales a humanos, explicó Stuart Pim, coautor del estudio y profesor de ecología en la Universidad de Duke. Aunque no se puede saber a ciencia cierta dónde y cuándo surgirá el siguiente virus con potencial pandémico, la historia reciente aporta claves a tomar en cuenta. Aproximadamente el setenta y cinco por ciento de las enfermedades infecciosas emergentes que nos aquejan los humanos tienen un origen zoonótico, es decir, provienen de los animales. Virus como el SARS-CoV o el VIH y el SARS-CoV-2 surgieron en el último medio siglo en entornos silvestres y han saltado a nuestra especie a partir del contacto con animales salvajes. Otras enfermedades como la fiebre amarilla, la malaria o la encefalitis equina, venezolana, son una muestra de que la mayoría de veces este salto a humanos ocurre en los límites de bosques tropicalmente amenazados, gravemente amenazados por la deforestación, que pone en contacto directo a cada vez más personas con animales salvajes y su hábitat. El estudio publicado en la revista especializada Avances de la Ciencia involucró a epidemiólogos, economistas, ecólogos y biólogos de más de 21 instituciones de todo el mundo y a raíz de la evidencia de las últimas pandemias, este estudio sugiere que las primeras medidas a tomar en cuenta para evitar la próxima pandemia radican en invertir en programas para frenar la deforestación tropical y el tráfico internacional de vida silvestre, así como detener el consumo y comercio de carnes y animales salvajes, tal como ocurre en China. Si estas medidas se complementan con un robusto sistema de vigilancia epidemiológica, la capacitación de más veterinarios y un mejor control de animales domésticos y de salvajes, el riesgo de la próxima pandemia puede reducirse hasta un 50 por ciento. Con invertir una cantidad equivalente a sólo el 5 por ciento de las pérdidas económicas anuales estimadas que están asociadas con las muertes humanas por COVID en protección ambiental y la vigilancia de enfermedades en etapa temprana, los riesgos de futuras pandemias zoonóticas podrían reducirse a la mitad. Se reitera en el estudio en el que se señala que una acción que podría salvar alrededor de un millón seiscientas mil personas cada año y que puede ahorrar más de diez mil millones de dólares, provendría de una acción tan simple como esta, una pequeña inversión en las investigaciones y en las medidas preventivas. Nuestra conclusión es que si no dejamos de destruir el medio ambiente y de comerciar especies silvestres como mascotas, carne o medicinas, estas enfermedades seguirán apareciendo y como muestra la pandemia actual, controlarla es una tarea excesivamente costosa y difícil. Concluye este estudio y bueno Javier, lo que ya sabemos, la naturaleza te pasa factura, siempre que violentan las reglas de convivencia entre las diferentes especies, ¿no? Y fíjate que siempre nos encontramos con los mismos mensajes, con las mismas conclusiones y siempre volvemos como buenos homo sapiens a caer con la misma piedra. Me refiero específicamente a que ya sabemos que prevenir las cosas sale muchísimo mejor, más barato que padecerlas, que estarlas padeciendo, pero es parte de la arrogancia con Galicia con la que sapiens, somos sapiens, sapiens, se ha ido evolucionando en los últimos, ¿qué serán? Los últimos dos mil años. ¿Sí? Vamos a ponerle tres mil para que no se sientan tan mal los queridos pueblos griegos y romanos clásicos. Sí, este, vivimos totalmente condenados a repetir los mismos, los mismos, los mismos errores, porque simple y sencillamente nunca volteamos a ver hacia atrás y tomar de esa, de esas experiencias de la historia, pues, un conocimiento, ¿sí? Y una sapiencia que nos permita precisamente, fíjate qué cosas, ¿no? Qué contradictorios somos los sapiens, no tenemos sapiencia, este, fíjate que, este, pues, para evitar precisamente los males que nos arrojan ese tipo de enfermedades pandémicas. Imagínate la enorme, la enorme experiencia que se, que tuvo el medio, este, en, en la zona del medioevo, en Europa, pues, la epidemia de la peste, la peste negra. Y mira, ahora, bueno, la influencia española, de principios del siglo veinte, el famoso, este, estos virus provocados por los animalitos, por los porcinos, fundamentalmente, aquí en México, la fiebre aviar, finalmente la fiebre aviar, y qué hicimos después de lo de la fiebre aviar, y esto ya lo manejamos hace como unos ocho, ocho meses atrás, tú recordarás, que cuando todavía no estamos en los terminados los procesos de la elaboración de las nuevas vacunas contra COVID. Se dejó el presupuesto, se dejó de darle presupuesto. Cuando terminaron de, de, de hacer los estudios de retrovirus que provoca el la piel, la, el H1, el H1, la influenza. Así es. Pues miren, me han quitado de la pena, dije, no, pues ya, ya le hicimos. Ya ya estuvo. Y dejó, se paralizó la investigación. Así es. Estamos poniendo las consecuencias. Así es. Bueno, yo concluyo con la frase de José Alfredo Jiménez. Nada me han enseñado los años, siempre caigo en los mismos errores. Y bueno, quienes caen también en los mismos errores son los corruptos. Esperemos que ahora sí les cueste. Resulta que una investigación del periodista Miguel Vadillo. Muy bueno. Que es, sí, es fundador y director de la revista Contralínea. Fíjate, es una investigación que estuvo realizando, esta sí, durante varios meses. Sí, sí, sí. Y que dio a conocer sus resultados hace ya un mes, Javier. Ajá. Pues se pone totalmente vigente a partir de que ya nos enteramos el día de ayer que contra este joven de escaso cabello y que y grandes ambiciones que pretendía ser presidente de la república, Ricardo Juanaya, ya se dictó la orden de aprehensión. Ayer se se autorizó el juez que se. Autorizó a la fiscalía. Presentar ya la orden de aprehensión. Ok. Porque no se ha presentado adecuada. Está por presentarla. Ajá. Ajá. Sí. Así es. No se presentó ayer. Entonces, bueno, la investigación de Miguel Vadillo arroja resultados muy interesantes que une a estos dos personajes, a Santiago Crin Miranda, a Ricardo Anaya, y al hijo de Santiago Crin, que también es abogado, Santiago Crin Garza Ríos, que los une en una supuesta e intrincada red financiera que vincula a políticos y despachos de abogados con empresas acusadas de facturar operaciones sospechosas, de fraudar al fisco y participar en lavado de dinero, presuntamente proveniente del narcotráfico. Bueno, pues, de acuerdo con expedientes abiertos en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, estos son los documentos que se presentan, y en la Fiscalía General de la República, están identificadas treinta y seis empresas. Nada más. Solamente. Pero fíjate qué tipo de empresas y dónde están. La mayoría ubicadas en Zapopan, Jalisco, principal centro de operaciones del cártel Jalisco Nueva Generación, que utilizan a seis despachos de abogados como representantes legales, y a través de los cuales, según la Unidad de Inteligencia Financiera y el Servicio de Administración Tributaria, se triangulan millones de pesos provenientes de presuntas actividades ilícitas para financiar a políticos panistas. En el centro de estas investigaciones está precisamente el hoy presidente de la Comisión Política del Partido Acción Nacional y principal convocante de este partido de derecha para establecer una vía de comunicación, de diálogo con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el senador Santiago Cril Miranda, quien junto con su hijo, quien también es abogado, Santiago Cril Garza Ríos, ha recibido recursos millonarios de otros despachos y de empresas plenamente identificadas por las autoridades financieras de participar en la elaboración de facturas apócrifas, es decir, facturas falsas. Fantasmas. Evadir al fisco y crear empresas fantasmas para lavar dinero. De acuerdo con las indagatorias y documentos oficiales obtenidos por los periodistas de contralínea, el panista Cril Miranda recibió entre dos mil quince y dos mil veintiuno más de treinta millones de pesos de la nómina del despacho suma de capacidades SC, sociedad civil, con el cual también mantiene una relación de sociedad y al mismo tiempo ese buffet obtiene principalmente sus ingresos de otros grupos de abogados como Rincón, Mayorga, Román, abogados litigantes, el cual le hizo depósitos por más de veintiséis millones de pesos. Para conocer la opinión de Santiago Cril Miranda sobre las investigaciones financieras y ministeriales que llevan a cabo las autoridades, el periodista de contralínea y director, este Vadillo, solicitó en varias ocasiones una entrevista con este legislador a través de su oficina en el grupo parlamentario del PAN, en donde su secretaria Lupita Domínguez atendió la llamada y preguntó los temas de interés, por lo que se le explicó brevemente la información contenida en las indagatorias oficiales y dijo que le pasaría el mensaje al secretario particular Alain León Razzetti, quien nunca contestó la llamada al periodista. La revista Contralínea, periodistas de Contralínea, también buscaron al hijo del diputado Cril, al abogado Santiago Cril Garza Ríos, para que opinara sobre la investigación en cuestión, y en su despacho respondieron que le pasarían el recado, pero que por estar fuera de la ciudad no podía atender la llamada. Según el organigrama de las operaciones financieras sospechosas del despacho Suma de Capacidades SC, también salieron recursos por más de cuatro millones de pesos para el excandidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya Cortés, actualmente sujeto a investigación penal por presunto involucramiento en una red de sobornos que recibieron de petróleos mexicanos en el gobierno de Enrique Peña Nieto, para que los legisladores panistas aprobaran la llamada reforma energética. Como se sabe, Santiago Cril, socio y fundador del despacho Cril García y Asociados, fue el principal asesor y coordinador de campaña de Ricardo Anaya, cuando este fue candidato por el PAN a la presidencia de la república en 2018, y cuya contienda perdió frente al actual presidente Andrés Manuel López Obrador. El hijo de Cril Miranda, Santiago Cril Garza Ríos, recibió transferencias de cuarenta y dos millones de pesos entre dos mil dieciséis y dos mil dieciocho, como nómina de varias empresas que forman parte de la red de empresas fantasmas factureras, que están plenamente identificadas por las autoridades hacendarias, mientras que el despacho del cual es socio, Cril Rodríguez y abogados, también registra ingresos de ese grupo de empresas por doce punto seis millones de la empresa Varenza, cuatro punto nueve millones de Jimen y uno punto siete millones de servicios administrativos CENIC. Además, recibió transferencias por ocho punto siete millones de DICIPA y tres punto tres millones de NN asesoría jurídica NASAR, NASAR. Pues esta es parte, es un fragmento de un reportaje muy amplio realizado por Miguel Vadillo de Contralinia y que pues también lo hemos reproducido en nuestro portal de Cuatro Vientos, ahí lo tienen ustedes a su a su disposición en nuestros muros de Facebook, Javier. Pues bueno, para empezar, ¿no? Si hablamos desde el punto de vista periodístico, a diferencia enorme de de la estructura, de la de la madurez, de la investigación, de lo sólido, de los datos objetivos, y de la contundencia ética de estar solicitándole a los interesados y señalados en esta investigación y en estos documentos oficiales o oficiales, que es otra de las grandes aportaciones que hace el reportaje, no está sustentado esta investigación en dimes y diretes. En supuestos. En supuestos. Fíjate que pues hay una diferencia enorme entre lo que se publica en Contralinia con los últimos dos trabajos que se han hecho por parte de Mexicanos contra la Corrupción, sus aliados periodistas y sus aliados medios de comunicación. Sí, a los que tienen subsidiados, de alguna forma a veces más clara, en otras muy oscura, pero este periodísticamente la pieza es inobjetable, desde el punto de vista periodístico, amigos y amigas, y no no hay ninguna arrogancia por parte del medio, ni del periodista autor de este reportaje, de decir, bueno, pues este pues estamos haciendo investigaciones de gran calado, porque ahora se utilizan ese tipo de lenguajes, en fin. Y el segundo, este, que interesante que se da a conocer esta información, Olga Alicia, este reportaje, y no hubo, ni hay medios que los hicieron. Un medio de comunicación de la oposición que esté haciendo el escándalo que están haciendo con aquel, aquel, aquel híbrido, que podría ser una especie así como de artículo editorial, de los autores. Un artículo de opinión. Sí, un artículo de opinión, sí, sí, sobre un tema de actualidad, con el tema, con el tema, este, pero que nunca se, se logra concretar como una, como una pieza de reportaje periodístico. Entonces, eh, por ahí ya empezamos a anotar ciertos, ciertas cosas que, pues, de inmediato resaltan. Y el segundo punto que yo quiero desear. Déjame que comento algo sobre este primer punto, Javier. Es que no solamente Contralínea, no solamente publicó el reportaje escrito, sino que Miguel Levadillo fue entrevistado por sus colaboradores, y junto con ellos estuvo haciendo una muy amplia exposición del reportaje, frente a un pizarrón escribiendo toda la red de las empresas, cuánto entregaron, las fechas, los documentos que investigó, pero también dieron a conocer, Javier, que después de estar solicitando la entrevista con Santiago Crin Miranda, finalmente él sí aceptó, pero pidió que le entregaran por escrito las preguntas, no aceptó la entrevista en vivo, y que le entregaran el cuestionario por escrito, con anticipación, y él lo contestó del mismo modo, pero fue una manera de contestar totalmente vacía. O sea, él contestó, todas las preguntas fueron diferentes y fueron subiendo de tono hasta llegar al momento en que hablan de su hijo y de los documentos que tienen, que muestran cómo, qué cantidades de dinero recibió su hijo, y contesta con todas las preguntas diciendo, estoy como mexicano, nada me impide hacer este negocio, si como abogado, dar asesorías, yo estoy dentro de la luz. Y todo lo contestó así, igualito, como lo dije anteriormente, y no contestó nada. Eso fue lo que dijo una y otra vez. Por eso mismo digo que es totalmente diferente, es la luz y la sombra de, desde el punto de vista periodístico de las investigaciones y de sus, y sus, y de sus repercusiones. El segundo tema que yo quiero tratar es, son tres, y el segundo rápido lo dijo, lo menciono. Oye, obviamente, el contenido de esta investigación y de este reportaje, que está sustentado en fuentes oficiales y que buscó por todos los medios también tener la voz de la, de las personas afectadas señaladas en el documento de la información. Llegaron a, llegaron a tener en el efecto del, del mismo Anaya, la certeza de que, de que había muchos elementos que lo estaban involucrando en temas muy, muy, muy difíciles, muy complicados, a los cuales se agregó el tema de lo que aportó Lozoya, en el sentido de que le había dado más de seis millones de pesos para, para sacar adelante la reforma de Enrique Peña Nieto, la reforma energética de Peña Nieto. Y, 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 y por eso de repente se pierde, se pierde, y, y, y estaba queriendo imponer algunas condiciones para presentante, ante, para presentarse ante el juez que está siguiendo la causa y que, finalmente, yo siento que él tuvo la información filtrada previamente de que en esta ocasión si se presentaba, por como se había ordenado el juez de la causa, a, a, de manera, este, personal, presencial le dicen ahora a este, a esta audiencia, pues ahí lo iban a detener, ahí lo iban a detener, no había de otra, le iban a, la fiscalía iba a, iba a determinar, iba a solicitar como una medida precautoria, el hecho de que, pues, este hombre, pues, ya está, no, no estaba localizable, de repente se presenta, si se va, pues, si lo dejamos ir, pues, este, no hay seguridad de que no se vuelva a caer, no, no, así es. Entonces, ahora, ese aspecto también es muy relevante, ¿no? Y el tercero es, tiene que ver, hola, con algo que también me llama mucho la atención, Santiago Krim, Santiago Krim, de, de ser, de ser el máximo enemigo político, hay que recordar, tú lo has dicho ya en varias ocasiones, aquí en el programa, en diversos programas, Santiago Krim fue el que orquestó, el que operó, el tema del desafuero contra Andrés Manuel López Obrador, cuando él era jefe de gobierno, y era secretario de gobernación, el secretario de gobernación, y, y el jefe de gobierno era, era Andrés Manuel López. Y el más fuerte candidato a la presidencia para el dos mil seis, efectivamente, y bueno, él opera lo que, lo que le dice Vicente Fox. El desafuero. El desafuero. Y de repente, de ser el gran enemigo, el gran orquestador, el gran conquistador de esta guerra sucia, muy sucia, en contra del, del ahora presidente de la república, pues se convierte en el gran demócrata que busca el diálogo con el gobierno federal, primero intentaban hacerlo directamente con el presidente López Obrador, y López Obrador le dice, no sabes que sí, ahora le he venido al diálogo, pero ahí está el secretario de gobernación, y él nos va a atender. Hay reuniones previas, hay fechas, hay mesas de diálogo, ¿sí? El pan dice, yo voy por esto, aquí lo leímos, la secretaria de gobernación dijo, yo me espero, vamos a sacar adelante el tema, y hace tres semanas, fue la última ocasión en que el Partido de Acción Nacional le estaba diciendo que, que el gobierno de López Obrador estaba obstaculizando el diálogo, ese diálogo del Partido de Acción Nacional con el gobierno federal mexicano. Y desde entonces, ahora Alicia, no hemos vuelto a saber una sola notante, qué está pasando con ese famoso diálogo. Y esto, si lo agregamos con el tema de Anaya, de lo que sucedió ayer, pues este pone, y obviamente, y lo que sucedió hoy, en un ratito más, lo mencionamos con el tema de lo de, el hijo de Rafael López Obrador, con los senadores panistas ahí posesionándose, haciéndose de la tribuna del Senado para impedir que los senadores participen ahí en, en la sesión de hoy. Ahorita vamos a ver si ya, si ya lo abrieron, pero bloquearon la sesión. Entonces, mal, mal diagnóstico para el futuro inmediato de ese diálogo entre el Partido de Acción Nacional y el gobierno federal. Bueno, acuérdate que Marco Cortés ya lo había dado por muerto, ese diálogo, y que hubo molestias con Santiago Crill, pero ahora vemos que Santiago Crill tenía efectivamente prisa de dialogar. Este, él dice, él le contesta a Abadillo cuando le pregunta que si, el tema este de la investigación es que hay sobre él, sobre estas empresas fantasmas, y este presunto lavado de dinero, y que es una investigación que le demuestra con, con información de la UIF, con documentos de SAT, con información pública, por otra parte. Impecable. Este, que si el tema de la, de la investigación a la que está sujeto, que está en sujeto a ser y su hijo, formaría parte del diálogo, y dice, no, 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 eso no lo vamos, nosotros vamos a hablar de cómo hacer, fortalecer la democracia mexicana. Bueno, pues, este, por una parte eso lo hace Santiago Crill, pero por otro lado, acuérdate, Javier, el enorme activismo que traía Ricardo Anaya, que quien después de haber perdido las elecciones, se fue del país, ya vivía en Estados Unidos, pero ya no, ya no, ya no regresó durante más de un año, no regresó a México, y de pronto regresa a hacer un activismo tremendo, ¿no? A recorrer, a recorrer. A conocer México. A conocer México. Y, este, la verdad es que todos esos días fueron así como, como, sí, nos la pasamos bien, pues, sobre todo los periodistas que damos seguimiento a estos temas. Nos hizo reír bastante cuando, cuando, este, decía, ¿cómo es posible que, en el, ah, porque iba y pedía quedarse en casas de familias pobres, ¿no? Y luego decía, es que yo abrí el refrigerador, me dijeron que estaba en mi casa, abrí el refrigerador, vi un bote de nieve, y a la hora de meter una, la, la cuchara, salen frijoles, ¿por qué guardan frijoles en los recipientes para la nieve? Sí, estaba descubriendo cómo vienen los pobres. Estaba descubriendo México. Y luego decía, ¿te acuerdas, Gavir? Me indigna, me indigna tanto la pobreza que estoy viendo en el país. Bueno, era así, muy padre, con muchos memes cada día, pero de pronto también desapareció. Sí. Se volvió a ir. A raíz de esta publicación. Y ha, y ha tenido que comparecer en otros momentos, pero lo ha hecho, este, por vía, este, electrónica, a través de, de Zoom, vamos a decir, así es como ha comparecido una o dos veces, le han ordenado ya, el juez se ha ordenado que tiene que comparecer personalmente. Es lo que debió haber hecho el lunes, ayer. No lo hizo, y entonces ya el juez autoriza a la fiscalía a girar orden de aprehensión, porque dice, tiene todos los recursos, los medios y las relaciones para evadir la acción de la justicia, y yo creo que ya lo hizo, seguramente no está dentro del país, ¿no? Entonces va a ser, aunque se abra esta investigación y esta orden de aprehensión, pues va a ser otro caso en el que se tenga que estar buscando en la extradición, Javier, si es que lo agarren. Así es. Ojalá que sí. Fíjate, y un último comentario, hay que, hay que recordar y hay que subrayar que la investigación de este tema de las, de las compañías factureras, de estos, de estas empresas fantasmas, de la cual se maravilló tanto y tanto dinero público, Olga, le decía, es todavía de la unidad de inteligencia financiera bajo dirección de Santiago Nieto. A mí me preocupa mucho, Olga, que el actual, yo no dudo de que Pablo Gómez, pues, sea también una persona totalmente honesta. Este, que no sea corrupto. Es más discreta, eso sí. Es más discreto, sí, pero, pero por otro lado, este, no, no hemos escuchado una actualización de esto, de esta presunta investigación. Bueno, la investigación existe porque la vio este Vadillo, Miguel Vadillo la vio, tuvo acceso al documento, a los documentos, a la investigación, pero como siempre me preocupa este, esa, este silencio que se, al cual, el silencio de la Fiscalía General de la República, al cual ahora se suma la unidad de inteligencia financiera. Y, y eso, pues, ojalá no, no se presten a más, malas interpretaciones, pero. Por lo pronto. Son de las cosas que se tienen que acelerar. Por lo pronto decimos que las investigaciones están y que la Fiscalía tiene ya la autorización del juez para girar una orden de ofensión. Así es. Bueno, pues, esperemos que estos datos de este reportaje, pues, se incluyan también, o estén incluidos dentro de la averiguación que se está siguiendo, la investigación, este que se está haciendo, de carácter judicial, en contra de Ricardo Anaya, si es que la Fiscalía finalmente decide pedir la orden de ofensión para que entonces, sí, Ricardo Anaya se convierta en un profugo de la justicia. Así es. Bueno, Javier, y en otra información sobre el caso precisamente de Loret de Mola, ¿no? Las investigaciones de Loret de Mola. El presidente López Obrador formalizó ya la petición que anunció ayer que haría al Instituto Nacional de de Acceso a la Información para conocer los ingresos de Carlos Loret de Mola. El presidente envió ayer mismo una solicitud al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, conocido como INAI, para que transparente los ingresos y bienes del periodista Carlos Loret de Mola, quien junto a mexicanos contra la corrupción y la impunidad, revelaron posibles conflictos de interés entre José Ramón López Beltrán, la empresa Baker Hughes y Petróleos Mexicanos. El mandatario y el periodista han intercambiado desde hace unas semanas diversos señalamientos que terminaron el viernes pasado con la difusión de información por parte de López Obrador, en la que se estableció que Loret de Mola percibió ingresos por lo menos de 35 millones de pesos anuales, 35 millones 200 mil pesos, tan solo en el 2021, el año pasado. Al leer hoy la carta que envió a la comisionada presidenta del INAI, Blanca Ibarra, el jefe del Ejecutivo señaló que esta petición no debe interpretarse como la dimisión de un asunto personal, sino como una forma de transparentar los recursos que reciben algunos periodistas que están vinculados con el poder político. Dijo, envía esta carta y no es un asunto personal. Yo pienso que todos deberíamos de transparentar nuestros ingresos, los bienes, no debe de haber excepciones. La vida pública tiene que ser cada vez más pública y saber cuánto ganan los periodistas. La mayoría gana muy poco, pero la inmensa mayoría gana muy poco, pero hay una élite que está vinculada a la mafia del poder político y económico, que obtiene muchísimo dinero y constituyen un grupo de golpeadores que les pagan todo ese dineral porque sin escrúpulos morales se lanzan a destruir a opositores o a quienes buscan cambios que los jefes de ellos sienten que les afectan porque les quitan privilegios, expuso el presidente de la república y yo quiero subrayar al respecto que también insistió mucho en que empresas como Latinos reciben dinero público y que posiblemente a través de gobernadores como Silveiro Silvano Aureoles y posiblemente de otros estados. Sí. El mandatario federal expone que sus opositores están utilizando al comunicador y a otros periodistas para difamarlo con el afán de afectar su proyecto político de nación a través de supuestas investigaciones periodísticas. Aunque dijo que en México está garantizada la libertad de expresión y el derecho de la oposición a disentir, destacó que no es honesto utilizar fondos privados obtenidos mediante actos de corrupción con el poder político para tratar de sabotear los programas sociales de su gobierno. También le solicito que si ustedes, dijo, no tienen competencia para atender este asunto, me informen, se lo dijo a las autoridades del INAI, me informen si puedo como ciudadano ejerciendo mi derecho a la libertad de información y de expresión, dar a conocer facturas y comprobantes sobre los ingresos del señor Loret de Mola, de conformidad con la documentación que me hicieron llegar los ciudadanos, señaló el presidente. Mientras tanto, senadores del PAN tomaron la tribuna del Pleno de la Cámara Alta para exigir que se discutan los puntos de acuerdo que propusieron, en los que piden una investigación exhaustiva sobre las casas de Houston, la casa de Houston, son dos, una la que rentaban y otra la que compró la esposa, del hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador y su esposa Caroline Adams. También piden que se indaguen los pagos que han recibido de la empresa Biker Hughes y alguna compañía beneficiada por Pemex y el gobierno federal. Llevamos 19 días de que Carlos Loret de Mola hizo visible lo que pasa en este gobierno. 19 días y no se han podido abordar en este Senado uno de los tantos puntos de acuerdo que hay. Por supuesto que ustedes van a seguir haciendo maromas para que no se toquen. Exigimos que haya sensatez en el Pleno del Senado y que el primer punto sea la corrupción de la familia de López Obrador, dijo la panista Kenia López. Aunque la presidenta del Pleno del Senado, Olga Sánchez Cordero, dijo que se había acordado, que lo que se había acordado era discutir primero la miscelánea, los legisladores del PAN tomaron la tribuna y no dejaron que ningún senador tomara la palabra. Ante ello, el ministro Sánchez Cordero pidió orden y respeto, pero ni así se quitaron los panistas, por lo que pidió un receso y solicitó a los coordinadores de las bancadas reunirse para acordar cómo se realizará la sesión de hoy. Y la polémica sigue detrás de la familia del presidente López Obrador, pues en las últimas semanas se han expuesto detalles de la vida privada de sus hijos. Sin embargo, esto ha llegado a escalar al grado de que han recibido todo tipo de comentarios, incluso amenazas. Fue Caroline Adams, esposa de José Ramón López, hijo del mandatario mexicano, quien denunció que ha recibido amenazas por el caso de la vivienda que rentó en Houston, Texas. La esposa del primogénito del presidente López Obrador se pronunció en redes sociales sobre cómo la noticia afecta a su familia. En su cuenta de Instagram, esta mujer exhibió el tipo de mensaje amenazante que ha recibido. Caroline acusó que las noticias falsas fueron las causas de que ahora la seguridad de su familia se vea vulnerada. Mediante una captura de pantalla, la nuera de AMLO mostró el mensaje de una persona que asegura que las autoridades de los Estados Unidos la investigarán. Pese a que Caroline respondió a la polémica que la rodea, el usuario indicó que sólo eran excusas para no salir perjudicada. Ante esto, la mujer se vio orillada a publicar una carta en la que explica cómo rentó una casa en Estados Unidos propiedad de un funcionario de la empresa Baker Hughes, sin darse cuenta. Asimismo, Adams también dio a conocer un texto en el que explica sus ingresos y a qué se dedica. Cabe mencionar finalmente que tanto José Ramón López como su esposa, se han pronunciado sobre el caso dos semanas después de que el hecho fue ventilado. En días pasados, el propio presidente López Obrador pidió a su hijo responder sobre esta polémica, pues aseguró que ya era un hombre grande e independiente, Olga Alicia, y así está este tema de la confrontación de López Obrador, del presidente, con pues este segmento de la prensa que está siendo subsidiada en su trabajo, y ya no nada más en la cuestión administrativa, sino también en lo periodístico, ¿sí? Pues por grupos que lideran, pues los opositores desde las empresas, desde las grandes sectores empresariales de México. Sí, Carlos X. González, a la cabeza de la oposición del PRI, del PAN, Roberto Madrazo, es gobernador, este, de, ay, me fue en el estado. ¿De quién? De Tabasco, es Roberto Madrazo. Ah, sí, sí, Roberto Madrazo, sí. Y enemigo, enemigo político de López Obrador, y bueno, también, este, hay que recordar hoy el presidente López Obrador cuando justificó por qué se puede pedir información sobre el sueldo de López de Mola, dijo, no hay que olvidar que trabaja para empresas como Latinus y otras, dice, que están asociadas y reciben dinero de políticos que no solamente existe la sospecha fundada de que desviaron recursos para este proyecto periodístico que se origina para hacer oposición a López Obrador, sino que, digo el presidente, se trata de políticos que también hicieron negocios irregulares, dijo, usó la palabra irregulares como, para decirlo menos, este, como un eufemismo, dijo, este, negocios irregulares, como la venta de medicamentos al sector público, dijo, negocios que ya, bueno, lo ha dicho en otras ocasiones, entregaban medicamentos de mala calidad y con enorme sobreprecio, haciendo, pues, un supernegocio, este, a costillas, pues, del erario, ¿verdad? Y a costillas de todos nosotros. Claro, claro. Porque, porque así, así, este, así se acostumbraron a hacerlo, entonces, hay mucho sustento para comprobar el interés público del sueldo de los ingresos de este Carlos López Obrador. Oiga, y ¿sabes qué? Voy a agregar ahorita una información a esto porque es sumamente relevante lo que está sucediendo para entender por qué hay un nado sincronizado en algunos de los, en cuando menos, veinticuatro de los dos, de los cuarenta y dos grandes medios de comunicación electrónicos, este, de radio y televisión, que tienen obviamente sus filiales también en prensa escrita a través de medios, de periódicos o revistas especializadas, o también a través de portales en las, en las redes sociales, en la internet, y es un trabajo que, fíjate, lo están retomando algunos medios de comunicación en este momento porque hay que señalar, y te acuerdas que en el programa de ayer, nosotros estábamos comentando que Cuatro Vientos asumía, no, desde el viernes estábamos mencionando este compromiso, asumía precisamente su rol como un medio de comunicación con responsabilidad social, ética y profesional, y que en aras a los principios y a las cualidades fundamentales del periodismo, en materia de la búsqueda de la verdad, de la justicia, de la imparcialidad, del manejo más objetivo de información, con un análisis totalmente fundamentado en hechos concretos, en documentos, en testimonios, bueno, este, nosotros creo que es el momento, porque ha ido creciendo mucho este tema, y no hemos identificado, como ya lo habíamos hecho nosotros anteriormente, hace como cuatro cinco años, habíamos identificado, pues ¿quiénes son los dueños de estos veinticuatro grandes medios de los cuarenta y dos, ¿no? Que tienen las mayores audiencias en nuestro país, en México. Es un trabajo que realizaron, fíjate, reporteros de esta organización mundial, Reporteros Sin Fronteras, y también desde el Centro de Comunicación Social, el famoso CENCOS, ¿sí? Cuando todavía no se polarizaba tanto este tema, y eso es lo relevante de esta información. Las once familias que controlan la información en México, así se tituló ese estudio, esa investigación, y el primero de ellos es Azcárraga Jim, de Grupo Televisa, controla el cincuenta por ciento de las señales de televisión abierta, y el sesenta por ciento de los accesos a televisión de paga en México. Ahí vamos bien. Salinas Pliego, Grupo Salinas, controla cuatro de los seis canales de televisión abierta, su televisora recibió diez punto seis por ciento del dinero para publicidad oficial en el año de dos mil dieciséis, con Enrique Peña Nieto. Cuando se repartieron sesenta mil millones de pesos a los principales periódicos. Azcárraga Madero, Grupo Fórmula, opera más de cien estaciones radiofónicas en México y Estados Unidos, donde se transmiten seis de los diez noticieros más escuchados. Aguirre Gómez, Grupo Radio Centro, controla al menos cincuenta emisoras radiofónicas, ahí está incrustado el trabajo de Carmen Aristegui. Aguirre Gómez, Grupo Radio Centro, perdón, es Grupo Radio Centro, esas cincuenta emisoras, ¿no? Aguirre Gómez. Vargas Gómez, donde estuvo Carmen Aristegui, MBS, controla cuatro cadenas de radio, cuatro de televisión, y es dueño de la DISH, de la compañía DISH, que pues se supone que es un prestanombre de precisamente del hombre más rico de México, Carlos Slim. MBS es conocida por haber despedido a la periodista Carmen Aristegui, luego de denunciar los actos de corrupción detrás de la Casa Blanca del presidente Enrique Peña Nieto. Ili Ortiz, Grupo El Universal, controla tanto la versión impresa como el sitio web, el cual es el portal informativo más leído en México, lo sigue siendo en la actualidad. El Grupo González, del Grupo Multimedios, son los dueños de Milenio, tanto la edición impresa como el portal web y el canal de noticias. Junco de la Vega, Grupo Reforma, controla los periódicos Reforma, El Norte, y Mural. Tiene una alianza con el portal de Aristegui Noticias, ahí sigue esa alianza. Slim Helium, Grupo América Móvil, controla el portal Uno Noticias, el cual envía noticias vía mensaje de texto a todos los teléfonos de Telcel. Aún posee acciones del New York Times. Vázquez Raña, Grupo Ibagel, y Grupo Empresarial Ángeles, controla el periódico Excelsior, TV Imagen, y Radio Imagen. Vázquez Ramos, Organización Editorial Mexicana, controla a las setenta ediciones locales del Sol de México, veinticuatro radiodifusoras, y cuarenta y tres portales de internet, incluida una agencia de noticias que se conoce como Informex. El común denominador de estas, de estas, de estas once familias, Olga Alicia, es que son los grandes beneficiarios de las concesiones que les otorgaron los gobiernos del PRI, y que le fueron ratificados la inmensa mayoría de ellos por los gobiernos del PAN, tanto con Vicente Fos como con Felipe Calderón. Entonces, esto nos da una idea de quiénes están, quiénes son, a qué se dedican, y qué dominan. Así es, y hay que decir que no solamente dominan en esos medios, que se convirtieron en grandes beneficiarios del derroche de gobiernos anteriores en comunicación social. Nunca se había gastado tanto por parte de ningún gobierno, ni siquiera de los PRIistas más derrochadores del pasado, como se gastó con Calderón y con Peña Nieto. Hubo un alto gasto, pero ese no se pudo contabilizar porque no existían los mecanismos de auditoría tan definidos aún con Salinas de Gortari, que fue el principal corruptor de una élite política y creador de una serie de organismos autónomos que donde los ciudadanos hicieron cargar política y llegaron a ganar cantidades como tienen ahorita hasta superiores a lo que ganan los magistrados y los senadores de la república, simplemente como consejeros electorales, como directivos de órganos de transparencia, en fin, esas carreras de ciudadanos independientes, ¿no? Y pones comillas a independientes. Y fue Salinas quien primero empezó a cebar, a atraer a la élite política, intelectual y mediática. Pero no es fácil tener registro del gasto, se tiene el registro de cómo pudo usar lo que le llamaban la caja chica de la presidencia, que ya la desapareció ahora este gobierno de López Obrador, y que eran miles de millones de pesos sin ningún, sin ninguna esta auditoría, sin ninguna supervisión y que estaban en manos del presidente de la república. Pero ya con, ya con este, con Fox, con Calderón y con Peña Nieto, ya se tuvo la posibilidad de registrar con más detalle lo que se gastaba en publicidad. Y llegó así, subiendo, subiendo, subiendo de un sexenio a otro, sobre todo los dos últimos que tienen un común denominador, igual que Salinas de Gortari, haber llegado al gobierno o con fraudes abiertos, francos, fraudes descarados, como el de Salinas, como el de Calderón, o bien con el uso de recursos millonarios ilícitos como Peña Nieto. Entonces, eso es lo que tienen en común. Entonces, para poder tener a la prensa, los medios a su favor, pues, se bajaron, se bajaron a las grandes empresas que ahora no reciben ese dinero que, pues, en grandes cantidades derrochaban los anteriores. Sí, o sea, tienen, obviamente, tienen el interés económico porque han perdido efectivamente miles de millones de pesos en subsidios directos de publicidad oficial que se les estaba cubriendo. Pero por otro lado, pues, también están los compromisos políticos y de clase, ¿no? O sea, no nada más es el amor a la lana, también es, pues, también tienen su corazoncito. Y, pues, lloran también, lloran también porque, pues, ese, ese, ese régimen de bienestar, ese régimen clasista, autoritario, discriminador, este, abusador de los derechos de los, de los, de los terceros, acuérdate nada más, Emilio Descarga, este, cómo se, cómo se declaraba, al momento que se declaraba un soldado del PRI, este, pues, no, no decía que los productos que ofrecía Televisa a, 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 a sus consumidores, pues, era, era prácticamente una porjería, no, no recuerdo la frase específica, pero sí se refirió con una grande, una gran desprecio. Un desprecio. Sí, la gente, no, la gente no está preparada para recibir productos de calidad y cultura, ¿no? Ah, una cosa así, muy, 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 muy terrible. Este, Javier, y bueno, yo nada más quiero comentar que ayer me llamó la atención como la propia Carmen Aristegui, quien al principio defendió este indefendible este reportaje. Se había defendido lo del chocolate. Sí, bueno, pues hizo lo mismo ahora, ¿no? Y no se, no se sostiene, periodísticamente no se sostiene. Bueno, ayer la propia Carmen Aristegui subrayó la respuesta de Caroline Adams, dice que demuestra con toda claridad este el la forma en que ella consigue la lujosa casa que tanto le criticaron rentada por un año y demuestra plenamente que esa casa no la consiguió a través de influencias o de tráfico de influencias porque la consiguió con una empresa que se encarga de rentar viviendas, ni siquiera estaba dentro de la ruta que del tour que estaba siguiendo para conseguir una vivienda en renta durante un año en tanto se establecían y podía ella comprar la casa que finalmente compró. Entonces ya demostró plenamente que no hay ningún vínculo entre esa lujosa casa de Houston, nada que tanto le critica López de Mola y la empresa petrolera que tiene contratos con Pemex desde hace casi seis décadas y que no hay ningún vínculo entre esa casa y los contratos que no son contratos que es ampliación de servicios que presta la empresa y que son los únicos que ha que se han actualizado en este gobierno de López Sobrador porque quien le dio los mayores contratos fueron a ese Beatriz, ¿cómo se llama la empresa hasta que con la que la vinculaban Baker, Baker, U-Hooks? Este pues eran las contratos fuertes se los dieron Peña Nieto y Calderón. Entonces me llamó la atención eso que Carmen Aristegui dice pues está demostrando plenamente que no hay aquí un tráfico de influencias. Sí, lo que también se está demostrando y no lo dijo ella es que quien hizo este reportaje entre comillas de investigación no se tomó la molestia de ir a preguntarle a ella cómo había rentado su casa y dejaron margen como después lo subrayaría la periodista Ana Lilia Pérez en la mesa de análisis de ayer de este de Aristegui que esos vacíos tremendos en la información que dejó esa ese texto periodístico difundido por latinos y por mexicanos contra la corrupción y publicado también por Aristegui y por Proceso y muchos otros medios, esos enormes vacíos de información, esa falta de profesionalismo para realizarla provocó un gran escándalo en el que finalmente lo que viene a demostrarse es que no hay esa esa presunta este muy más tráfico de influencias. Entonces me parece muy importante eso. Por otro lado, la casa que compraron, que compró Carolyn Adams, quien es una mujer, una ejecutiva, no es no tiene ella una empresa, es una ejecutiva de alto nivel este y con eso tienen buenos salarios en Estados Unidos, pero tampoco son los ingresos tremendos porque ni se tengo una casa y el costo de esa casa, Javier, según lo que publicaron los mismos Loret de Mola y demás, este apenas supera los siete millones de pesos en su equivalente en pesos mexicanos. Loret de Mola, de ser cierto, como dice el presidente, que dice que lo es, que ganó, gana treinta y cinco millones de pesos anuales, se hubiera comprado en un año siete por cinco, cinco casas, como la que como la que compró, como la que compró el matrimonio Carolyn Adams y este José Ramón López Beltrán. Eso cinco casas se alcanza a comprar como esa Loret de Mola. Entonces también toda esta todo este humo, toda esta exageración sin datos, que se dice, vean cómo vive este, el hijo de López Obrador, pues es sumamente inflada, Javier, la información, si te vas a lo que realmente tienen, dice que tenemos esta casa que se que salgamos con un crédito hipotecario y una y un carro que se le pasó en su investigación a los periodistas este mencionarlo y que lo estoy pagando todavía porque son todos con crédito, vean, este a diferencia de Loret que puede ir a comprar al contado de Chacha si quiere cinco mansiones como la que está pagando a crédito Carolyn Adams. Yo quería mencionar ese contraste, Javier, porque es válido también, totalmente válido para que nos demos una idea como ciudadanos comunes, cuando el presidente dice, vean, el ingreso que tiene Loret de Mola para estar haciendo textos golpeadores, calumniadores, este ingreso que tiene es hasta más de diez veces superior a mi sueldo como quince veces, ya dice quince veces superior a mi sueldo como presidente. Pues muy interesante, Olga, y no nada más que porque hay que también precisar en estos momentos de hasta donde un 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 miembro de los medios de comunicación en nuestro país puede llegar pues sirviendo precisamente a los poderes fácticos, a los poderes que en este país han dominado y dominan la economía, dominan la política, han estado dominando la cultura también en nuestro país imponiendo quién está bonito, quién está feo, lo que tienes que vender, lo que tienes que comprar, lo que tienes que finalmente, cómo tienes que vivir para que finalmente pueda ser dedicar, pueda ser considerado un mexicano de éxito. Es esta, es esta, es comunicadora, ¿no, Alicia? Ah, sí, también, también. Es un personaje, es un personaje que precisamente, precisamente, el, es, es un antecedente del que muy pocas personas, eh, quieren hacer recuerdos del papel que jugó Lili Tellez en TV Azteca, porque ella trabajaba como presentadora en los programas de noticias de de TV Azteca, y que las ocasiones en que y salió a la calle a hacer trabajos de reporteo, pues fue precisamente para lo que tú acabas bien de mencionar, para hacer este montajes para la televisora de la Jusco, como le decían en aquella época, a la competencia que se supone estaba haciendo Salinas Pliego, a través de sorpresa TV Azteca, y que finalmente fue simple y sencillamente más de lo mismo de Televisa, ¿no? Incluso quedándose con los, con los desechos de Televisa, que usted también, ahí hay que recordarlo, Televisa siempre fue acusada por una cantidad importante de sus artistas, de sus trabajadores, hombres y mujeres, de que les imponía condiciones de trabajo de esclavitud. Y eso, pues también muy pocas personas en este momento se acuerdan, pero pues aquí en Cuatro Vientos hay que señalarlo. Y Lili Tellez, efectivamente, tú recordarás que uno de los escándalos más grandes en los que se involucró fue precisamente cuando estuvo materialmente acosando de una manera totalmente, bueno, vamos a ponerlo desde el punto de vista político. La Carros, la Carros así es. Sí. Al que entonces era el procurador de justicia en el gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas. Sí, 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 el primer gobierno que tiene la Ciudad de México y es un gobierno de izquierda porque pues así votaron los habitantes de la ciudad, eligieron su gobierno y llega como jefe de gobierno Cuauhtémoc Cárdenas y se lleva a Samuel del Villar. Samuel del Villar. Un hombre del Villar. Sumamente honorable, este, con un prestigio intachable en todos los aspectos. Un procurador serio, formal. Sí. Profesional. Ajá. ¿Y qué le hace? Bueno, esto quedó plenamente demostrado, ¿eh? Lili Tellez se convirtió en la reportera estrella de TV Azteca y TV Azteca se convirtió en el latinus de hoy. Así es, efectivamente, por eso agarré este personaje. Ajá. Era el medio preferido de la oposición de la derecha para estar golpeando, del PRIAN, para estar golpeando al gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas. Los golpes al procurador eran los golpes al gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas. Claro. Y los golpes contra el procurador iban muy fuertes porque en aquel tiempo, no me acuerdo, ¿cómo se llamaba? Paco Stanley. Paco Stanley. Este, es cuando matan a Paco Stanley, que era una estrella. En un escándalo de drogas. En un escándalo de drogas y una cosa asquerosa, de veras, porque se encargaban de promover una campaña desde TV Azteca de Dile No a las Drogas y resulta que estaba vinculado no solamente en consumo, sino en distribución de droga en el medio, este, de, de, de las televisoras. Sí. Este, Paco Stanley. Sí. Y abusos a las audiencias y a los participantes de sus, de sus programas de concurso. Sí, unos programas. Era una combinación de Grosso y Carlos López. Es fantoso. Sí, es una, una verdadera mierda. Bueno, ¿qué fue lo que se demostró? Todos los días, absolutamente todos los días, Lili Tellez, sacaba casos muy impactantes de, de crimen y de delincuencia en la Ciudad de México. Era la reportera que estaba en el momento oportuno en que estaban asaltando a una familia que traía en brazos a un bebé, un par de, o un grupo de pelafustanes que salían corriendo con el botín, este, dándole un golpe al, al marido que quería defender a su hijo, o, en fin, o este, o aprovechándose de una viejita indefensa, o encañonando con sus pistolas a una pareja que iba en un vehículo y le escritaban el vehículo, o este, o secuestrando en plena calle a una persona que no se volvía a saber de ella. ¿Y qué sucedió? Pues que con, con el tiempo, ¿verdad? El procurador demostró plenamente que se trataba de montajes. Esta reportera, y lo, y de hecho la despidieron, tuvieron que despedirla. Esta reportera, este, contrataba estudiantes o personas. Actores. Actores. Actores, no muy conocidos, no famosos. Claro, claro. Contrataba actores para que hicieran las veces de víctimas y de delincuentes, y ella estaba oportunamente con la cámara y haciendo una narrativa escandalosa con el estilo que le caracteriza, este, para hablar de lo mal que le estaba yendo a la Ciudad de México con el gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas y con Samuel del Villar en la Procuraduría. Y así, con ese dedo flamígero, este, llamaba a los ciudadanos a tumbar a esos gobiernos nefastos. Resulta que todo mundo reconoció, a final de cuentas, que fue en ese gobierno, cuando empezó a bajar notoriamente el crimen, la delincuencia. La realidad era otra, muy diferente, a la que esta mujer, todo el día, todos los días, a todas horas, decía, mentía, calumniaba, y lo hacía con montajes. Entonces, en realidad, ella viene siendo la maestra de Carlos Loret de Mola, porque lo que vino a hacer Loret de Mola con los montajes, este, de aquí. La cosa refinada. Con Genaro García, este, Luna, pues ya era otro nivel, pero la maestra fue ella. Y por eso no deja de ser de veras, este, de risa, de risa, este, tremenda, así como una comedia. Y el hecho de que Lili Tellez haya propuesto, y lo hizo con toda la seriedad del mundo, ya como senadora, hay que recordar que Lili Tellez fue de las que se apuntaron en Morena, Javier, cuando el presidente andaba haciendo una campaña por todo el país para hacer un frente amplio, para vencer al PRI y al PAN, y con mucho oportunismo, con mucho olfato, esta mujer dijo, aquí viene mi oportunidad, y se apuntó para, para ser, este, senadora, le dieron ese cargo. Yo no sé, yo me imagino que, este, López Obrador se ha de arrepentir mucho de algunos personajes así, pero, este, llega gracias a López Obrador del Senado, y ya estando en el Senado, pues muestra su verdadero, su verdadero rostro, que es de absoluta ultraderecha, y como ultraderechista, pues es de las que ahora se ponen, este, también un letrero, una pancarta, y dice, yo también soy Loret, yo soy Loret, y este, y propuso, creo que no lo mencioné, tuvo la desfachatez de proponer que a Loret de Mola se le diera por parte del Senado de la República la medalla Belisario Domínguez. La más alta presea que puede dar el gobierno mexicano a un ciudadano, a una ciudadana distinguida. Y tuvo la desfachatez de comparar el trabajo impecable como periodista de Granados Chapa, que alcanzó a recibir esta medalla poco antes de fallecer, ya estaba, ya estaba muy enfermo, y en un reconocimiento que le hace al Senado, que le hace el Senado de la República, un reconocimiento por su trayectoria periodística impecable, este, que tuvo la desfachatez de decir, pues es que a Granados Chapa le dieron la Belisario Domínguez por ser opositor al gobierno, y entonces, pues se la merece también, Loret de Mola, por la misma razón, porque es opositor de este gobierno que nos lleva a la tiranía, y este, y bueno, pues deberá ser de dar risa, esos son, esos son los Loret de Mola. Sí, no, y para la tristeza de Senada, fíjate, de Senada Baja California, pues hay que mencionar que esta mujer, ahí está, ¿no? Fíjate que, fíjate que no, sí, pero el padre, el padre de ella estuvo viviendo en Senada, un destacado y muy, muy estimado abogado, aquí en Senada, este, que desafortunadamente, pues, bueno, afortunadamente para él, ya no vio todos estos escándalos en los que se vio involucrado su hija. En fin, amigos y amigas, había que mencionar que no es la primera ocasión que tenemos este tipo de personajes en nuestro país. Sí, qué barbaridad. La historia, y si la rascamos más atrás, podríamos recordar a otros periodistas, a otros comunicadores, a otros opinadores, que sin duda han jugado, porque este, este México contemporáneo se fue, se ha formado así, se ha formado a golpe de embute, a golpe de corrupción, en la entrega de las concesiones a los medios de comunicación impresos, los permisos para las transmisiones de, de programas de radio y televisión. Así se ha ido forjando la comunicación social en nuestro país. Por eso es importante. Por eso es importante y con una gran cantidad de impunidad. Por eso, Olga Alicia, es importante que en medios como los nuestros, pues tengamos entonces el privilegio, tengamos la oportunidad de decir, ¿quiénes son? ¿Sí? ¿Quiénes son los dueños? Sí. Y cómo han actuado esos dueños y sus peones, y sus peones. Yo creo que los verdaderos, los periodistas, los que vivimos de nuestro trabajo y que lo hacemos, pues con los principios que nos inculcaron, el principio de la, de la búsqueda de la verdad, tú puedes tener como lo tenemos, este, nuestras preferencias y definiciones políticas y biológicas, pero cuando hablas, cuando haces un reportaje, cuando escribes una nota, cuando das un, una opinión, este, como periodista, pues lo haces siguiendo reglas y una de ellas son no mentir, es decir, tener su fundamento, sustento en lo que estás diciendo, respaldarte en hechos, ¿no? Y creo que quienes ejercemos este tipo de periodismo no tendríamos ningún, ningún, este, oposición en que, ningún inconveniente en que se, en que los periodistas diéramos a conocer nuestros ingresos, Javier, porque realmente aquí los que, los que hacen negocios sucios con el periodismo, son los que forman la cúpula, estas empresas que ahorita mencionaste, y a mí, a mí sí me dio, me parece muy eleccionador, me dio gusto que el presidente de la república nos haya dicho cuánto está ganando Loret de Mola, y por ahí debe de andar también broso, ¿verdad? Y hoy dijo el presidente algo más, dijo que tiene información, ¿verdad? Dice, se quedarían ustedes pasmados, dice, si se enteran de quienes ganan diez veces más de lo que gana Loret de Mola, o sea, si Loret de Mola se lleva treinta y cinco millones de pesos al año, estamos hablando de tres millones de pesos mensuales como sueldo, este, dice él, hay gente que gana diez veces más, entonces hay periodistas que ganan treinta millones al mes, un millón diario también. Y hay dueños de medios de comunicación que ganan todavía muchísimo más que eso, pero bueno, habrá que hacer un programa, habrá que hacer un programa, Olga, para para todavía profundizar más en estos temas, porque sin duda alguna, este, quienes hemos estado abiertos a que pues son, nuestro trabajo es público, y eso es muy interesante, y por eso hay que remarcarlo, porque, ok, sí somos personas individuales, sí somos ciudadanos con nuestros derechos de privacidad y todo el asunto, pero el asunto es que al momento de que nosotros estamos manejando información de interés público, amigas y amigas, sí, por, de alguna forma también nuestro trabajo, si bien es muy individual, tiene una enorme trascendencia de carácter social, de ahí, por eso es que yo siempre mención que la principal, la principal responsabilidad de quienes estamos ejerciendo esta profesión que es el periodismo, amigos y amigas, que yo la defino, y tú a veces no hagas esas decisiones, pero el periodismo tiene su propia forma de ser, su propia forma de actuar, su propia deontología, y lo mismo es la responsabilidad social, si yo como trabajo, como periodista, conozco la enorme importancia que va a tener para las conductas de la ciudadanía, de la sociedad en su conjunto, si yo actúo de manera deshonesta, de manera parcial, discriminando, y finalmente imponiendo mis intereses personales, que son válidos, como tú bien lo dices, yo puedo tener mi ideología sin ningún problema, siempre y cuando eso no me provoque un conflicto, en donde efectivamente no esté haciendo cosas, faltas a la moral y a la ética, y bueno, yo puedo ser, como yo abiertamente aquí lo he dicho, yo soy más comunista, habrá gente que tenga otro tipo de ideología, bienvenida, siempre y cuando pues tengamos entonces la tolerancia, y en el caso específico de uno, como periodista, decir, oye, ¿sabes qué? Bueno, tú eres cristiano, perfecto, adelante, no hay problema, vamos a platicar, y Olga, el ejercicio así, cuando es honesto, de frente, leal, ¿sí? Justo, equilibrado, pues nos ha llegado a tener amistades con gente de todas las corrientes ideológicas, de todas las ideologías, de todas las religiones, que nos respetan, porque nosotros, amigos y amigas, las respetamos, y el hecho de que cuatro vientos, de nueva cuenta, insisto, lo subrayo, porque esto es, esto es una ave rariz en el periodismo mexicano. Si cuatro vientos pone a disposición de usted, primero, un defensor de las audiencias, basado en un código de ética profesional, que están públicos ahí, para que usted, a cada rato nos estés, en nuestra página cuatro vientos punto net, amigos y amigas, ahí, es más, nuestros currículos están totalmente abiertos, ¿sí? Yo de repente me sorprendo porque hay gente en donde no sabes quiénes son los que los dirigen. Hay uno que se llama, creo que es Instagram, o no, no recuerdo ahorita, en qué, hay una, hay una herramienta, hay un, en donde la gente, la gente, uno se puede inscribir y uno mete ahí sus currículas, sus currículas. Así. Bueno, de repente, pues veo que hay un montón de gente que está investigando a Olga Liza Aragón o a Javier Cruz Aguirre, en esta, en esta plataforma, cuando la información completa está en la cuatro vientos punto net. Así que si hay gente que, que quiere seguir investigando, pues está en cuatro vientos punto net y puede usted platicar, aquí está con los perros de Senada, nos conoce. Así es. Bueno, pero este, vayamos Javier, a otro tema que es también muy interesante, porque en esta época, sobre todo en este último gobierno del neoliberalismo que fue el de Enrique Peña Nieto, se crearon muchos órganos autónomos, iniciando desde Salinas de Gortari, pero fueron formándose más y más y más, crecieron como hongos. Y lo paradójico de todo esto es que se crearon, yo creo por lo menos existen cinco organismos encargados de fiscalizar el ejercicio del erario, en todos los niveles, desde los municipios, los estados, todo, todo ente que utilice recursos públicos. Y resulta que habiendo tanto organismo para ello, es cuando más corrupción hubo, Javier. Entonces dices tú, no, no se corresponde, debiera ser inversamente proporcional, o sea, decir, la corrupción se desató porque no había instituciones que vigilaran a los funcionarios. No, es que crearon, simularon, este, instituciones. Y una de las instituciones que yo no dejo de, yo no desconozco que tiene sus aspectos positivos. Permíteme, Javier, es la de transparencia, ¿no? Ah. La de acceso a la información. Este, sí, tiene muchas deficiencias, tiene sus aspectos positivos, pero también son instituciones carísimas. Compañeros míos en Chihuahua que pasaron a formar parte del órgano, del órgano estatal de transparencia, se convirtieron en millonetas, y ya era un abismo tremendo entre el sueldo que teníamos nosotros como reporteros, y ellos convertidos en funcionarios, y vimos cómo se transformaron, y cómo dejar, habiendo sido algunos de ellos buenos reporteros, se van transformando. Es que te acostumbras a vivir bien, y te acostumbras a estar pactando ya con el poder. Y es lo que sucedió con este instituto de transparencia también, Javier, porque quiero nada más mencionar dos cosas que el presidente las recuerda con cierta frecuencia, pero quienes vimos el proceso de creación del instituto no se nos olvidan. La primera de ellas es que cuando se establece la información reservada, y eso lo decide, lo decía el ejecutivo, el presidente decidía qué información iba a ser reservada, es decir, no había poder humano que te diera acceso a esa información. Bueno, este, en primer, en primerísimo lugar, se reservaron la información de las condonaciones de impuestos. O sea, estos quinientos mil, seiscientos mil millones de pesos, de los que se beneficiaron grandes, grandes magnates nacionales y extranjeros, que se beneficiaron con la decisión del presidente en turno de condonarles el pago de impuestos, y que ahora están muy enojados porque ahora no se les permite hacer eso, bueno, se consideró información reservada. Y otra de la información que se consideró reservada fue la información sobre el Fogaproa, quienes se beneficiaron con esa decisión del presidente Zedillo, avalada por PRIistas y PANistas en el Congreso, de convertir las deudas públicas multimillonarias en deudas, las deudas privadas, perdón, multimillonarias de banqueros y de empresarios, en deuda pública, y dejándonos endeudados a las familias mexicanas hasta la cuarta generación. Nos endeudaron a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros nietos, y todavía seguimos pagando el Fogaproa, que fue lo que hicieron. Ese Fogaproa, bueno, ese Fogaproa, Gavir, cuando López Obrador, este, siendo en aquel tiempo presidente del PRD, dio a conocer información que él tenía de la, de quienes estaban en la lista de los beneficiosos por el Fogaproa, saltó de inmediato este, el presidente Fox y dijo, López Obrador nos quiere encuerar, nos quiere encuerar, nos quiere exhibir. Pues sí, sí, de eso se trata, ¿no? Se trata de abrir, de transparentar la información y quienes tienen algo que ocultar, que lo sepamos, ¿no? Y por eso me da mucho gusto que ahora en las mañaneras, a cada rato nos estén diciendo quién es quién. Y ahora se está pidiendo, pues, a transparencia, que vea la información de los ingresos de Loret de Mola. Pero también volvemos a este medio de contralínea, Javier, si quieres comentar la nota, de los gastos excesivos en el Sistema Nacional de Anticorrupción. Bueno, amigos, pues vamos a dar entonces a Erika Ramírez, precisamente del portal Contralínea, una vez más, vamos a sacar un reportaje muy interesante, porque fíjese que se acaba de detectar también un gasto excesivo en el Sistema Nacional de Anticorrupción. Y dice así la información, dice la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción gastó casi seis millones de pesos, efectivamente casi seis millones de pesos, amigos y amigas, en el año 2019, para el pago de honorarios de los entonces integrantes del Comité de Participación Ciudadana, José Octavio López Presa, Rosa María Cruz Lesbros, Alfonso Hernández Valdés, Jorge Alberto Alatorre Flores, Irene Levi Mustri, y Maricler Acosta Urquidi, quienes percibieron cada uno de ellos, fíjese nada más, ciento veinte mil pesos mensuales. Así es, otra vez lo mismo, para nada sirve la ley de que nadie puede ganar más que el presidente de la república. Un informe de fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación indica que en dos mil dieciocho la comisión ejecutiva de este Sistema Nacional Anticorrupción no dispuso delineamientos o políticas en los que se establecieran los criterios, dinámicas de trabajo, temporalidades, así como la supervisión de los insumos técnicos que se generen en el cumplimiento de sus atribuciones. Es decir, funcionó sin estructura. Miguel Ramírez Rosales, quien es director general de administración de este sistema anticorrupción, reconoce que las recomendaciones de la auditoría se deben a que todavía en el año dos mil dieciocho, dos mil dieciocho, amigos y amigas, pues había una normatividad incipiente y aseguró que las recomendaciones y observaciones del máximo órgano de fiscalización del país sí se están tomando en cuenta para que opere al cien por ciento. Ramírez Rosales expone que este sistema nacional de anticorrupción arrancó en mayo de dos mil diecisiete y como toda institución naciente, al momento de iniciar operaciones se abocó a las tareas de personal, es decir, a la contratación, la creación de perfiles de puestos, los diversos trámites que hay que hacer ante las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública para crear la estructura orgánica, pasar por el órgano del gobierno su normatividad que es de manera incipiente. Poco a poco nos hemos ido fortaleciendo, dijo, crear toda clase de sistemas que le rigen a las instituciones públicas como son los sistemas de control interno o de administración de riesgos, el comité de ética, el comité de adquisiciones, empezar justamente los procedimientos de contratación para la adquisición básica de todo insumo que requiere una institución pública o privada. También menciona que no obstante fue hasta la primera sesión ordinaria de este año dos mil veintidós cuando los integrantes del comité coordinador del sistema nacional anticorrupción aprobaron por unanimidad el programa de implementación de la política nacional anticorrupción. ¿Cuándo? Cinco años después de estar recibiendo sueldos de ciento veinte mil pesos, cinco años después, ¿no? Esto establece acciones concretas y medibles en materia de combate a la corrupción que serán puestas en marcha por las instituciones públicas del país en el corto y mediano plazo. Antes de ello, en su informe individual del resultado de la fiscalización superior de la cuenta pública dos mil dieciocho, la auditoría superior de la federación documentó que el sistema nacional anticorrupción no definió mecanismos de control relacionados con la vigilancia del diseño, implementación y evaluación del sistema de control interno institucional. O sea, era un verdadero despapalle eso, amigos, amigas. Asimismo, indicó que tampoco dispuso de un programa institucional, ni de una metodología específica para la administración de riesgos, ni de un programa de capacitación en estos temas. Oscar Enrique Díaz Santos, doctor en economía por la Universidad Nacional Autónoma de México y especialista en gasto público y presupuesto, cuestiona qué ha hecho bien este sistema nacional anticorrupción, del que considera, hasta cierto punto, se puede decir, hay buenas intenciones, porque se supone que debería existir la coordinación entre las instancias gubernamentales y los tres niveles de gobierno se pusieron de acuerdo. Yo no recuerdo que haya funcionado algo en el Sistema Nacional Anticorrupción. Eso como que fue para taparle uno un poco el ojo al macho ante un gobierno altamente corrupto como el de Enrique Peña Nieto. Muchas veces se hacen precisamente los sistemas o las comisiones en las coordinaciones para que estas no funcione, pues estamos en las mismas, acusó este especialista, Olga, y con esto pues simple y sencillamente un comentario. Sí, para mí no solamente un comentario. Vivimos en una simulación, vivimos en un sistema anticorrupción que en realidad era simple y sencillamente de membrete para que una burocracia dorada se estuviera embolsando una cantidad millonaria de recursos, ciento veinte mil pesos al mes. Cada, cada funcionario. Cada uno de ellos y estamos hablando de los comisiones, comisionados ciudadanos, no estamos hablando finalmente de los titulares de esta, de este instituto, de este sistema. Entonces, ya podrá usted imaginar cuándo este país iba a salir de la corrupción de Enrique Peña Nieto y de la que, imagínese usted nada más la que hubiera llegado, ¿Sí? Si más de treinta millones de ciudadanos en este país no votan por una alternativa, ¿Sí? Que esperemos que esté corrigiendo drásticamente a la plana para que este tema de la corrupción, pues, no pase de ser un buen mensaje del presidente que puede tener en sus círculos, quizás en sus dos círculos más cercanos, pues, la certeza de que la corrupción, como él dice, ya se acabó. Pero, del tercero para abajo, amigos y amigas, híjole, y ¿sabe qué? Muchos de los ciudadanos de este país, ¿Sí? También tenemos una cola que nos pisen en el tema de corrupción. Así que, hay que llevársela con una profunda reflexión, empezándolo individual, para entonces comenzar. Las escaleras de arriba abajo. Y por eso, y entonces, sí, comenzar a exigirle ahí arribita, a esas escaleras de arriba, Alicia, que barran, pero que no nos importa. Sí, bueno, Javier, y tú me vas a disculpar, y ustedes también, pero es que no puedo pasar por alto, Javier, el hecho de que no solamente fueron creadas instituciones autónomas, entre comillas, para simular, simular que se combatía la corrupción, simular que se aplicaba la democracia en las elecciones, simular todo, sino que además fue una estructura también creada para facilitar todo el proceso del neoliberalismo, de entrega de los recursos de la nación a las empresas públicas, a las empresas privadas y transnacionales. Y hoy precisamente, no sé, informaba el presidente López Obrador del caso de otro organismo de estas características, ¿no? Como la Comisión Federal de Competencia Económica, que tanto y tanto defienden, este, los ciudadanos que dicen que la presidencia López Obrador lleva a México a la tiranía. Pues resulta que esta COFESE, ¿verdad? Que esta Comisión Federal de Competencia Económica, que el presidente dice, no tiene ninguna razón de existir, se tomó la facultad de concesionarle a una empresa privada, a una empresa china, la explotación del litio, Javier. Y el presidente dice, y lo hace a espaldas de todo el Estado, del gobierno y del Estado y de las instituciones, que son las que sí están facultadas por la Constitución, y que fueron además, este, electas, en el caso de los legisladores y y el Ejecutivo, este, democráticamente, que tienen ese precedente democrático y de legitimidad, este, sin consultarles, sin decirles nada, a espaldas del gobierno de López Obrador, entregaron una concesión a una empresa china para la explotación ya del litio. Entonces, hoy el presidente dijo, en efecto, le dijo, porque se lo preguntó un periodista, dijo, en efecto, dijo, así fue, la COFESE, atribuyéndose facultades que no le corresponden, este, entregó ya, este, una mina de litio al gobierno chino. Dice, y vamos a tener que, pues, enfrentar esta situación, porque es decisión de este gobierno proteger el litio como un metal estratégico para la nación. De hecho, forma parte de la propuesta de reforma que tiene que someterse a discusión ahora el Congreso, y que detrás de estos intereses que se oponen a que se lleve a cabo esta reforma patriota de eléctrica y en defensa del litio, detrás de estos intereses están todos estos escándalos y la bola de humo de que si viven, este, como ricos o no, los hijos de López Obrador, y y y todas las las noticias falsas, ¿no? Calumniosas que han estado publicando y haciendo campaña, ¿no? Ahí está el besamanos cuando crearon el Sistema Nacional de Anticorrupción, ahí estaba en la reforma para las leyes, creando ese Sistema Nacional de Anticorrupción, y ahí está este señor Enrique Peña Nieto, ¿sí? Pues, dándose sus baños de pura anticorrupción. Bueno, Olga, vamos a la quinta nota, creo que es la quinta nota, ya nos toca, déjame ver, sí. Ah, este tema también está muy interesante, amigos y amigas, tiene que ver con un tema que también se puso de repente de mucha actualidad, que también generó un debate, porque arrancó de una confrontación desafortunadamente física, ahí sí se llegaron a los empujones, a los golpes, y agresiones muy, muy, muy peligrosas, ¿sí? Pues imagínense que le aventan a una persona o a un grupo de personas, un camión. Un trailer. Sin chofer, contra de cuerpos de seguridad, que bien pudieron haber provocado, ese camión pudo haber provocado una verdadera desgracia entre civiles, bueno, pues evidentemente puso de nueva cuenta el tema de las escuelas normales rurales en el ámbito del debate nacional, y Sosimo Camacho también de Contralínea trae un reportaje muy interesante, que es una información, en donde está revelando que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos va a emitir en fecha próxima una recomendación para proteger al normalismo rural. Créame que es un tema muy interesante y en el cual tendríamos también que recordar nuestras posiciones personales, nuestras posiciones de grupo, nuestras posiciones de clase social, ante un tema, amigos, amigas, que arranca como una forma de sobrevivencia profesional para la gente que vive muy marginada en las áreas rurales de este país. Los campesinos más pobres y muchos de ellos indígenas y que la única posibilidad de salir de la condición de pobreza extrema es tener la oportunidad de entrar a una normal rural donde hay internado y donde pueden conseguir un título de maestros y muchas familias se sacrifican para apoyar a uno de sus hijos o a una de sus hijas para que vaya a una normal rural. Bueno, pues la Comisión Nacional de Derechos Humanos ya cuenta con un borrador para la recomendación general que emitirá a varias instituciones del Estado mexicano sobre las violaciones a los derechos humanos de los normalistas rurales. El documento oficial podría emitirse antes de que se cumplan los 100 años del normalismo rural el próximo 22 de mayo. Mire, la recomendación no se circunscribirá a la desaparición de los cuarenta y tres alumnos de la escuela normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa Guerrero, sino que documenta la historia de acoso, persecución, desapariciones y asesinatos cometidos contra integrantes de todo el normalismo rural desde el periodo de la guerra sucia e incluso antes, incluso antes y hasta el presente. Por ello buscará que la protección al normalismo rural y a sus cinco ejes formativos que lo distinguen quede asentado en las leyes mexicanas y en la constitución de nuestro país. El índice de la recomendación en hoja membretada de la CNDH se compartió con delegaciones de 17 escuelas normales rurales del país en una reunión celebrada el 22 de diciembre pasado. Los estudiantes recibieron una copia por representación de la cual Contralínea posee un duplicado. Carlos, quien es secretario general del Comité Central de la Federación Campesinos Socialistas de México, que es la organización que aglutina a todos los estudiantes de las escuelas normales rurales, señala que se trata de un documento muy valioso porque nos ayudará a proteger los derechos que tienen los estudiantes a la manifestación y a la educación. Considera que una recomendación como la que se está elaborando y de la cual tienen conocimiento, ayudaría bastante como un respaldo a nivel estatal y a nivel federal de cada normal rural y dice que sería como un escalón más para poder preservar y conservar las normales rurales y que ya no se atente contra la desaparición de sus ejes que son importantes para la supervivencia del normalismo rural en México. Explicó que la recomendación que emitirá la Comisión Nacional de los Derechos Humanos será el primer documento oficial desde el cardenismo que explica la importancia y la validez del proyecto educativo de las normales rurales en nuestro país. Este líder estudiantil celebró que se incluya la protección al normalismo rural en sus cinco ejes. ¿Cuáles son? El académico, productivo, deportivo, cultural y político. El tener una recomendación nos daría la posibilidad de hacer realidad el derecho que se nos ha negado siempre, el de ser tratados como estudiantes, porque se nos trata como personas delincuentes. Cada vez que hay una manifestación siempre van policías antimotines atrás y a los lados listos para la represión. Y más aún, la recomendación, explicó Carlos, sería un instrumento para frenar el proceso de desaparición de las escuelas normales. Nosotros consideramos que es de suma importancia y que nos ayuda para poder seguir adelante. Una recomendación para normales rurales a nivel estado ayudaría mucho porque ahí es donde residen y donde van a estar el tiempo que puedan reservarse estas escuelas, Olga. Y la verdad, a mí me parece muy, muy interesante el posicionamiento que está haciendo con este documento, con esta recomendación, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En un momento en el que se cuestiona la existencia misma del normalismo rural, porque pues evidentemente pues se dieron, se dio esta confrontación desafortunada entre elementos de la policía del estado de Guerrero, respaldados por la Guardia Nacional, un grupo numeroso de estudiantes de la normal de Ayotzinapa, y lo que parece ser un grupo de personas que se filtraron en este movimiento, en esta manifestación, en esta protesta, y que pudo haber generado la violencia que vimos con la confrontación directa, física, entre los antagonistas, y ese tema de ese camión asesino que se lanzó desde el lado de los normalistas, hacia donde estaban los civiles, y obviamente las autoridades policiales que se habían confrontado momentos antes. Sí, qué bueno, Javier, me da mucho gusto que la CNDH esté entrando a este tema, ojalá y sea escuchada por las autoridades, por lo menos la Secretaría de Educación, y también el Subsecretario de Derechos Humanos, que son los dos pilares fundamentales que tendrían que entrar a empujar esta iniciativa, junto con la encargada, la Secretaría de Hacienda, para que se presupuesten los recursos para las normales rurales. En su origen, que es el cardenismo, en el gobierno de Lázaro Cárdenas, se fueron construyendo normales rurales en todo el país, en los 32 estados, y los gobiernos subsecuentes los fueron desapareciendo, a grado de que ya ahorita nada más quedan 17, y han tenido que sobrevivir con muchas dificultades, efectivamente tienen que movilizarse, salir, buscar recursos propios, pero si se logra esto de los seis ejes que ellos defienden con su beneficio también a la formación política de los estudiantes, este, creo que se podrá también, entonces, dejar muy claramente establecido, en base a estudios, este, obviamente, el presupuesto que necesita cada normal para poder funcionar bien y que no tengan que andar los alumnos pidiendo en la calle, con un bote en la mano para que les echen unas monedas, o tomando casetas de cobro, este, para quedarse con el dinero que tendrían que pagar los automovilistas en las casetas. Ahora, también hay que decirlo con toda claridad, las normales rurales también han sido muy importantes en la lucha campesina, en las luchas sociales, e incluso en la formación de maestros que han destacado en el magisterio combativo, o también en la guerrilla, en otros, en otros años en el país, pero también ha ido aparejada de la infiltración, de la infiltración por parte del ejército, lo dio a conocer el presidente López Obrador, dijo, las normales rurales están infiltradas, y están infiltradas, ya primero se supo que por el ejército, y luego dijo López Obrador, y también por grupos delincuenciales. Entonces, yo no justifico de ninguna manera actos de protesta que conlleven lastimar a las personas en su integridad física, incluso en la posibilidad de ocasionarles la muerte, o destruir patrimonio que pertenece a todos, que pertenece al país, y ese tipo de manifestaciones violentas son, en mi parecer, no solamente repudiadas por gran parte de la población, sino que son ilícitas, no las podemos tolerar. Se entiende la situación de los maestros, pero ¿qué hubiese pasado, por ejemplo, si ese camión, ese trailer, que dejaron ir a toda velocidad y sin conductor, y que lo aventaron contra soldados, perdón, elementos de la Guardia Nacional, hubiese matado a personas, Javier. Iba, llevaba como blanco a la Guardia Nacional, en el carril hacia donde aventaron el trailer, pero pudieron haber matado lo mismo a agentes de la Guardia que a cualquier otra persona. fue prácticamente milagroso, increíble, que salieran ilesas las personas, pero fue un atentado criminal, un atentado que ronda, está en los linderos de actos terroristas, y ahí es donde seguramente se infiltran, desde grupos delincuenciales, hasta como sucedió, este, se dice así, que sucedió cuando el caso Ayotzinapa, gente del ejército. A mí me parece muy interesante que el presidente de la República logró finalmente detonar, desactivar esta protesta que tendía todavía a radicalizarse más, cuando dice, ok, los muchachos, hay que tener cuidado, vamos mejor al diálogo, convoca al diálogo, esa es una situación que, que los mismos estudiantes, a través de sus dirigentes, han dicho, los de Ayotzinapa, que también ellos estaban buscando el diálogo, que se cierran las puertas, y que, bueno, pues por eso vienen las protestas, en fin. Lo cierto es que se desactiva un problema que pudo haber crecido, de veras, muchísimo más, eso me parece muy bien, estoy yo en espera de que se, de que me imagino yo, el secretario de Gobernación, que es el que, el que tiene esa labor tan trascendental, y a la cual el presidente de la República le pidió que interviniera también para este diálogo, me imagino que Alejandro Encinas también está muy metido en esto, obviamente, este, la hija de Rosario, este, Ibarra, de Piedra, Rosario, Piedra, Ibarra, debe de también de estar interviniendo de una manera muy activa, y lo cierto es que se bajó afortunadamente el nivel, el nivel. Lo que, lo que a mí me gustaría ver, Olga, es lo que, lo que dijo el presidente, de que hay grupos infiltrados, incluso posiblemente hasta de narcotraficantes, en este momento, al interior de la, de la, de la escuela rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, termine en la presentación de acciones judiciales en contra de quienes, se supone, ellos saben, el gobierno federal mexicano ya sabe que son los infiltrados, porque dejaron pasar, dejaron pasar un momento muy importante, cuando en el tema de la desaparición de los 43 muchachos de Ayotzinapa, en las que todos coincidimos, en que se cometió un crimen de estado, amigos y amigas que todavía le está generando grandes dificultades al gobierno de Andrés María López Obrador, por la forma tan vil, en que el Estado mexicano, el gobierno de Peña Nieto, este, pues, armó esa verdad histórica que de veras a vergüenza, y que se está tratando de corregir esa investigación, pero dejaron ir de momento un, un, una situación que se dio a conocer ya en esta administración, parece que, déjame recordar si fue cuando, no, fue todavía con Enrique Peña Nieto, creo, cuando se da a conocer un, unos, un, dos, o dos videos, en donde la madre de uno de los muchachos desaparecidos, está recibiendo en la zona, aparentemente en la zona militar de Iguala, por parte de un oficial del ejército mexicano, una cantidad, ¿sí? Que era el pago que el ejército mexicano le hacía a este muchacho, hoy desaparecido, de estudiante de Ayotzinapa, de la escuela de ahí en Ayotzinapa, ¿sí? Porque era un infiltrado del ejército. Era un infiltrado, amigos y amigas del ejército mexicano, ¿sí? Que tenía, creo que, ocho meses, que había ingresado como estudiante, y que les estaba pasando información al ejército mexicano de las actividades que se estaban realizando para organizarse de los, de los, de los muchachos en, en este, en sus diversas actividades de, de recolección de dinero, de toma de oficinas, del, 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 del secuestro de camiones, o sea, la lucha que el mismo sistema ha obligado a estos jóvenes estudiantes, ¿sí? A crear, pues, para poder sobrevivir. Y bueno, amigos y amigas, les digo, hubo documentos, videos, amigos y amigas, en donde se le está entregando sobre a la señora diciéndole, sí, es que es un muchacho que estaba con nosotros, nos estaba pasando información, fírmele aquí este dinero, este, pues era. La señora va, porque la señora sabe que su hijo, que su hijo trabajaba en el ejército. Que su hijo trabajaba en el ejército, amigos y amigas. Al mismo tiempo que estaba en la normal. Y esto, que se conoció, creo que fue en dos mil dieciséis, diecisiete. Los hechos fueron en septiembre y a los meses, al poco tiempo, porque, porque la señora, yo, yo creo que fue al siguiente mes, porque la señora va al cuartel militar, a la zona militar, a preguntar por su hijo, y va y les dice este que, y la reciben ahí en las instalaciones militares, y les dice que su hijo, pues estaba con, que no lo encuentra. Está desaparecido. Está también desaparecido. Y entonces, este, se ve ahí a dos militares hablan con ella, y uno de ellos le entrega un sobre. Fírmele. Y le dice, son cinco mil seiscientos pesos, y se corresponde, es una ayuda, y le dice, y corresponde al sueldo de su hijo, de, no sé si sería la quincena, y dice, es el sueldo de su hijo. Puede, puede venir, o mandar a uno de sus hermanos, a que cada, este, quincena, o cada mes, vengan a recibir el sueldo mientras aparece su hijo. El hijo nunca apareció, al parecer, todo hace suponer que lo, que desapareció, que corrió la misma suerte. Que los otros cuarenta y dos. Que los otros estudiantes. Cuarenta y dos compañeros. Él también era, estaba como estudiante. Entonces, que corrió la misma suerte que los otros estudiantes, y que, este, apenas, creo que hace unos meses, el ejército ya lo declaró formalmente muerto. Sí. Oficialmente muerto. Aunque estaba desaparecido, lo declaró oficialmente muerto, porque parece que así existen las normas en el ejército, para entregarle una pensión a la señora. Eso es lo que por ahí. Pero a partir de eso, Javier, lo que dice, lo que lo que se mencionó, es que el ejército ha entregado ya información a la comisión especial. Eso espero, exactamente, que eso sea cierto, para que entonces tengamos, ok, está publicado, pero cuáles son los efectos, finalmente, de esto que ahora, de nueva cuenta, sabemos que ya es del conocimiento público, y también de las de las, de las, de las autoridades y de los grupos que están analizando de nueva cuenta lo que sucedió con los muchachos. Entonces, estas cosas son las que se tienen que, las que se tienen que dar, cuando menos, un informe de, aunque sea de carácter general, ¿Sí? Sí. De carácter general, y debieron haber pesado, debieron de haber pesado mucho al momento de que se, también se conoce el tema, pues, del general Cienfuegos, el que fue secretario de la, de la defensa nacional, que cerró las puertas de Iguala, en el, en la zona militar, amigos y amigas, y dijo, a mis muchachitos, nadie los toca. Bueno, en fin, total, menciono esto, amigos y amigas, para decirles que, para mencionar precisamente, a qué grados de presión y de infiltración del Estado mexicano ha llegado para ir desestabilizando y desapareciendo estas instituciones en las que si nosotros, bueno, nosotros como periodistas tenemos la obligación de tener ese, ese, ese sexto, eh, sentido de, 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 de tener, de ponernos los zapatos de las personas, eh, que están viviendo una situación para poder, cuando menos, apegarnos un poquito más a la realidad que está viviendo en un momento determinado un personaje de la sociedad mexicana. Y en ese sentido, amigos y amigas, ¿Sí? Tenemos entonces que pensar que para un grupo, eh, de mexicanos jóvenes. El estudiar en ese tipo de instituciones, como bien lo dijiste hace rato, Galicia, es el, la única forma que tienen para tratar de llegar a aspirar, ¿Sí? Ayudar a la familia. A saludar a su familia y salir de esas condiciones de extrema, de extrema pobreza. Entonces, bienvenido, ojalá de veras esta recomendación, Olga, llegue a darnos un mejor entendimiento de este problema y que el gobierno federal mexicano, pues, haga lo que tenga que hacer para que las escuelas normalistas rurales vuelvan a hacer lo que el Tata Cárdenas, el general Lázaro Cárdenas, ¿Sí? Planeó para estas instituciones cuando las apadrinó a nivel nacional, ¿Sí? Para que fuera una opción de cambio real en la forma de vida de miles de jóvenes mexicanos. Bueno, nada más porque sí es importante, Javier, que toda la gente conozca la situación de este joven que desapareció y que era militar y que era estudiante a la vez. Este, hay que decirlo así con toda claridad, el padre de este muchacho, este, Rafael López, que era padre de Julio César López Patoltin, y que y que forma parte este muchacho de los 43 desaparecidos. Él, en una entrevista que tiene con Ciro Gómez Leiva, él dice que que su hijo ya no era militar, que había sufrido un accidente, que se había este lastimado la cadera, y que finalmente había entrado a la normal rural, que era su sueño dorado desde un inicio, que se ha recibido en la normal rural. Bueno, esa es la versión que tiene el padre, pero esa versión, hay que también decirlo, la la apoyó, este, en su momento, el abogado de las familias de los 43 desaparecidos, el el abogado Vidulfo Rosales, quien dice que el este joven, este Julio César López Patoltin, este dijo, si era militar, pero no era informante, fíjate, eso lo dice el abogado, si era militar, pero no era informante, y reconoce que era militar en activo, pero frente a todo eso, está el video al que hiciste alusión, donde, sí, donde se tiene además el nombre del militar que le entrega el dinero a la mamá de este joven, y le dice, era un buen informante, era un buen informante. Entonces, este, vamos a ayudarle, vamos a buscarlo, vamos a ver si lo encontramos, y si no, pues, este, ya lo que sabemos es que lo declararon muerto, y pagaron la pensión de la familia. Pues ojalá, 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 esto de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que esperemos que en mayo, ahora, aunque se vayan a celebrar otro aniversario de su fundación, por generar las Oro Cárdenas, las escuelas rurales mexicanas, pues, normalistas, ¿no? Mexicanas, rurales, puedan finalmente entrar a estas, estas instituciones a un mejor, a un mejor desarrollo, a un más sano desarrollo. La verdad, créanme, amigos, amigas, tienen la libertad, finalmente, de poder, este, impartir sus cátedras de manera totalmente libre, totalmente independiente, pero se les tiene que asegurar que sus actividades tengan los recursos para que ellos no anden secuestrando, no anden haciendo este tipo de situaciones. Y para que sean castigados también. Ah, sí, no, claro, sí, 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 si se cometen irregularidades, ilegalidades, pues, tienen formalmente también que responder. Sí, los derechos van aparejados con las obligaciones ciudadanas también, ¿no? Sí, claro, claro, un gran, un gran, un gran poder representa también, el hecho de tener un gran derecho tiene también una enorme responsabilidad. Bueno, ¿algo más? Bueno, que es un problema muy complejo, sumamente complejo, difícil de esclarecer, porque ya te di una probadita de, por ejemplo, el caso más concreto que se conocemos es el de este joven, que sabíamos que era militar, se manejó que era infiltrado, pero la propia organización y los padres y la abogada dicen, no, 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 no han infiltrado. Y ahora escuchamos a también a este mismo abogado Vidulfo, este, justificando de alguna forma el, las protestas, este, funduras, dicen, las protestas violentas, ¿no? Dicen, es que vamos a una marcha y de inmediato lo que hacen es echarnos encima a la policía. Yo puedo, este, decirlo, Javier, de que si hubiera sido así, habrían aparecido estudiantes como si sucedían con Peña Nieto y con Calderón y con otros golpeados, incluso asesinados en el gobierno de Peña Nieto, antes de que ocurriera lo de los 43 estudiantes desaparecidos, asesinaron a dos estudiantes, los policías judiciales federales, porque tomaron una carretera y los mataron, y los mataron así a sangre fría. Entonces, hoy no es el caso, Javier. La Guardia Nacional se presenta y no hay casos de represión. Un descalabrado que hubiera habido, había sido fotografía en todos los meses. Bueno, mira, yo como te lo comenté, a mí me llamó mucho la atención que cuando hacen el parte de, 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 de lo que sucedió, la Guardia Nacional reporta, y es un, y es un reporte que hasta el momento no ha sido, este, desmentido todavía por, por los muchachos de Ayotzinapa, es que hubo, creo que hubo catorce elementos de la Guardia Nacional lesionados en la confrontación física, y dos estudiantes. Y, y ya, y así ya te hablo como que, ah, caray, algo sucedió que hubo más, ahora hubo más Guardias Nacionales lastimados que los estudiantes. Entonces, bueno, en fin, ojalá, ojalá esto termine también con ese tipo de confrontaciones. Ojalá. Sí. Al menos, al menos los muchachos ya respondieron, bajándole también al, al, al tema de las protestas, ¿sí? Y dispuestos, porque ya dijeron, estamos dispuestos a negociar, y ya nada más esperemos que la Secretaría de Gobernación haga lo suyo. Esperemos que sea pronto. Así. Ok. Rápido, amigos y amigas, vámonos con otro tema. Mira, este tema de los viejitos. Ah, te llega, Javier. Este me llega muy profundamente. Bueno, pues mira, haz de cuenta que ahí vamos caminando con nuestros bastones ahí por los caminos, por los senderos. Nomás te falta la barba y el pelo más largo. El pelo más largo. Fíjate, solo el once por ciento de los mexicanos estima que podrá vivir de sus ahorros para el retiro. El retiro de la vida laboral es una etapa de la vida, un proceso tan natural como el amanecer o la noche, pero la situación económica que se puede vivir después de la jubilación es un asunto que se vincula con otros factores, entre ellos el ahorro para el retiro. Solo una pequeña parte de los trabajadores mexicanos confía en que esos recursos serán suficientes para llevar una vida digna o medianamente digna como jubilados. De nuevo cuenta contra línea Gerardo Hernández. De acuerdo con un estudio del Centro de Opinión Pública de la UBM, solo el once por ciento de los mexicanos, ahorita lo buscamos, está seguro que podrá sostenerse económicamente con sus ahorros para el retiro después de jubilarse. En contraste, la mitad de los trabajadores consideró que poco o nada probable que estos recursos le vayan a garantizar una vida digna en el retiro. Adelante. Es entre los participantes de menor edad, entre quienes se detecta mayor confianza en que podrán mantenerse únicamente con sus ahorros. El sesenta y dos por ciento de quienes tienen entre dieciocho y veinticuatro años lo ve muy probable o algo probable. Y entre el grupo era este etario de cuarenta y cinco a cincuenta y cuatro, únicamente treinta y nueve por ciento lo ve muy o algo probable. Esto lo destacó. La Universidad del Valle de México. Ah, ok, gracias. La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, conocida como CONASAR, estima que solo un veinticinco por ciento de los trabajadores que cotizan a lo largo de su vida bajo el régimen anterior, hasta mil novecientos noventa y siete, antes de la reforma que se hizo a este sistema de ahorro, alcanzaría una pensión. Qué barbaridad, solo veinticinco. Solo, sí, por eso nos va a pasar, nos va a pasar algo grave ya cuando vengan las próximas generaciones de jubilados, Javier. Solo el siete por ciento de los trabajadores considera que sus ahorros le alcanzarán muy bien durante su jubilación. Un treinta nueve por ciento opina que su nivel de ingreso será justo y con algunas dificultades, mientras que un cincuenta y tres por ciento asegura que enfrentarán problemas económicos en su retiro. La reforma al sistema de pensiones que entró en vigor en el año dos mil veintiuno tendrá un impacto positivo en la pensión mínima garantizada, aquella que se otorga a la población que tiene un saldo bajo en su cuenta de ahorro y no alcanza un retiro programado o una renta vitalicia. El Banco de México estima que con la reforma que ya se hizo en este gobierno actual, el monto de esta pensión oscilará entre dos mil seiscientos veintidós pesos y ocho mil doscientos cuarenta y un pesos mensuales. Mire, un trabajador con salario base de cotización de cuatro a cuatro punto noventa nueve UMAS, que ese es otro tema, las famosas UMAS, con al menos mil doscientos cincuenta semanas de cotización y sesenta y cinco años de edad, se prevé que tanto en el esquema anterior, como en el nuevo, sería creador de una pensión. Bajo el régimen anterior, esta pensión habría sido de tres mil doscientos ochenta y nueve pesos. Con la reforma del dos mil veintiuno, la pensión para este trabajador será de siete mil ciento diecisiete pesos, es decir, ciento dieciséis por ciento mayor a la del esquema anterior expuso el organismo en este análisis sobre esta reforma, Ulisa, y la verdad que qué interesante, si a esto le agregamos esta reforma, le agregamos el tema también de la pensión vitalicia, que el gobierno federal y ahora todos los gobiernos de los estados tienen que entrarle a este tema de cuántos va a ser casi seis mil. Bimestrales, más de seis mil pesos. Sí, sí, sí. Y este. Y hace poquito más de casi siete mil pesos. Casi siete mil pesos, entonces con los siete mil pesos de la pensión mínima que se logra, que lograría el trabajador, más la pensión universal, pues ya tendrían garantizado siete mil pesos, más o menos, quizá un poco más, las personas que que puedan tener esta pensión mínima garantizada por las cotizaciones que en mil doscientas cincuenta semanas de cotización, sesenta y cinco años mínimo de edad para pensionarse. Y bueno, pues hay que decir, Javier, que este aspecto no lo habíamos, no le habíamos puesto la la lupa, no le habíamos puesto la pensión, pero es otra de las medidas muy positivas de este gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que está viendo desde, eso se caracterizó desde que fue jefe de gobierno en la Ciudad de México, está viendo por los ancianos en primer lugar, por los, por los, por los personas de la tercera edad que tengamos de la posibilidad de una pensión. Y es, viene a apalear un poquito el modelo neoliberal que nos dejó de veras peor que gallinas desplumadas. Sí. En cuanto a la posibilidad de tener una pensión, sobre todo para los jóvenes que entraron ya en el régimen de la reforma neoliberal al Seguro Social después de mil novecientos noventa y siete, y que fíjate, antes necesitábamos nada más acreditar quinientas cotizaciones al Seguro Social, ahora son mil doscientas cincuenta. Antes bastaban sesenta años como mínimo para jubilarte, ahora son sesenta y cinco años de edad, y y este, y las condiciones pues se se deterioraron mucho, porque si le agregas el outsourcing que se impuso, la mayoría de los jóvenes no tenían derecho al Seguro y no estaban, no estaban cotizando el Seguro Social. Así es. Pues qué interesante, amigos y amigas, esta información les digo de 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 lo nuevecito, nos recuerdan este sistema, esta reforma que se hizo en el sistema de pensiones a nivel nacional, y bueno, estamos hablando de la gente que tiene un un ingreso, un trabajo fijo, y que pues de alguna forma pertenecieron o todavía pertenecen al trabajo formal, pero el problema es que recuerde casi más, ya más, es más del cincuenta por ciento de los trabajadores que están, mujeres y hombres que están actualmente activos, que están trabajando, lo hacen en la informalidad. Sí. Y casi el setenta por ciento de esos trabajadores informales es gente de la tercera edad, y desafortunadamente, pues están prácticamente en estos, en estos tres años de grandes problemas de carácter, dos años y medio que llevamos con el tema de la pandemia, pues muy difícilmente podrían tener dinero para ahorrar. Sí. Y ese, mientras no se tenga un poquito de mejora en el tema del, del, del empleo formal, y que las personas de la tercera edad, pues dejen de ser cerillitos en los mercados, tengan un ingreso fijo, pues este, va a ser muy difícil para estas personas de la tercera edad, poder tener un dinerito para estar echándole ahí al, al fondo de ahorro, y pues obviamente, al momento de que ya dejen de trabajar, pues recibir un ingreso, pues de como mínimo de estos siete mil, ¿no? Siete mil pesos. Sí. Entonces, este, como conclusión, Javier, yo creo que es digno destacar algunas cosas que ayudan tan solo con estos tres años del gobierno de López Obrador a paliar, a mejorar la situación, a que sea menos grave la situación de las personas de la tercera edad, cuando ya no pueden trabajar, cuando, cuando, este, cuando se jubilan. Una, el que se haya ya eliminado y va, y va a quedar totalmente eliminado para el dos mil veinticuatro, el outsourcing. Es decir, cualquier persona que consiga un trabajo que sea contratada, automáticamente, como era antes, tiene derecho ya al servicio del seguro social, ya que, ya, ya que se vayan, el patrón vaya depositando en el seguro social, las mensualidades, las, las cotizaciones. Este es muy importante lo del outsourcing. Segundo, este, la pensión que estableció este gobierno ya a nivel de carácter constitucional, se queda en el artículo cuatro de la constitución como una obligación del Estado mexicano, no como una política de un gobernante en turno, y que puede venir otro gobernante y quitarlo, no, como algo que ya está como un derecho constitucional, la pensión que estableció el presidente López Obrador, y que la incrementó al doble, Javier. Pero además de incrementarla al doble, este, disminuyó la edad. La edad era de sesenta y ocho años, y ahora a partir de los sesenta y cinco, todos, ¿verdad?, podemos tener derecho a esa pensión general universal, que está dando el gobierno federal. Y luego, esto viene aparejado de otro beneficio, que es el que finalmente, después de muchos años de gobierno neoliberal, empiezan a incrementarse los salarios por encima de la inflación. Estos incrementos fuertes al salario que se dieron en los dos primeros años, y este que ya fue menor el porcentaje, pero fue mayor a la inflación, estos aumentos salariales también repercuten a la hora de que ya nos vayamos a pensionar, a que nuestra situación no sea tan triste como estábamos viéndola y avizorándola ya para, para, este, para como dejaron las cosas de las reformas hechas por los gobiernos neoliberales preamistas. Pues bueno, vaya tema también, muy, muy interesante, Alicia. Vamos a la última nota del día de hoy. Vámonos ya a la última, fíjese que tiene que ver con otro tema también, de personas que están haciendo una gran labor social, le están haciendo la chamba también de alguna forma al sistema de salud pública, y estamos refiriéndonos a las y los cuidadores. Quien dice, Susana Rodríguez, de este sistema también de información muy interesante, independiente, perimetral, están subsidiando al sistema de salud pública. Así es, y son tradicionalmente las mujeres las encargadas de cuidar, de cuidar a los otros, a los niños, a los ancianos, a los discapacitados. Esto provoca que se le anule y se le reste valor a su trabajo esencial de que los demás estén bien. La vida de las mujeres cuidadoras se enfoca en la persona a su cargo. Viven precariedad económica, precariedad de salud y otras carencias, dijo Tania Galvez Álvarez, quien es coordinadora del proyecto Los Cuidados de Cuidar, cuidadoras que escriben su propia historia. El trabajo lo realizó la organización Plenitud y Demencias, quienes se dedican a acompañar a personas cuidadoras de personas mayores y principalmente con demencia senil. El proyecto se financió con la agrupación latinoamericana Fondo Semillas. Para esta organización, que se centró en zonas periféricas de la ciudad de Guadalajara, en Jalisco, México, fue impresionante ver la urgencia que hay por atender las necesidades de las cuidadoras. Así lo expresó Tania Galvez. Sobre la carga, la sobrecarga, perdón, no sólo era de tareas, sino también físicas y emocionales. Y más allá de volver la mirada hacia el autocuidado de las cuidadoras, otro tema olvidado es la incidencia social y política de este trabajo. Tania Galvez reconoció que la parte más complicada de la concientización de las mujeres, incluso de quienes realizan los cuidados como trabajo renumerado, fue identificar lo esencial de su función en el desarrollo social de las personas. este cuidado por amor impide que las mujeres vean que sus cuidados posibilitan que una familia funcione o que alguien salga a trabajar o a estudiar, agregó esta especialista. Para las mujeres cuidadoras, verse a sí mismas es muy poderoso. Inclusive las mujeres cuidadores implican un ahorro para el sistema de salud pública del país. Sí, Javier, porque las personas enfermas y adultas mayores acompañadas desde sus hogares o en un hospital implican un pago que el Estado no invierte, el cual representa el 22.8% del producto interno bruto. El proyecto denominado los cuidados de cuidar, cuidadoras que escriben su propia historia, desde un inicio contemplaba hacer un foro donde las participantes compartieran sus experiencias. Y mire, en el desarrollo de las actividades, la necesidad fue mayor de la prevista y se acordó que sería entonces ya un foro nacional de mujeres cuidadoras y el cual se va a realizar del 24 al 26 de febrero. Es decir, la próxima semana, Olga. Sí. Qué interesantísimo también este trabajo de investigación que se está realizando con, la verdad, es increíble. Yo realmente siempre he admirado a las personas que cuidan de los mayores o delicia, sea por cuestiones de solidaridad familiar, sí, o porque se dedican ya profesionalmente a hacer un trabajo, una labor que desafortunadamente muchos familiares de personas necesitadas de atención médica, de atención especializada, pues simple y sencillamente la hacen escucha. Sí, y fíjate que ha sido una carga que de manera muy injusta se ha venido dejando sobre las mujeres. Sí, la inmensa mayoría. Si se trata de los niños, regularmente es la mujer la que sacrifica, este, sus estudios, si es que se casa y se embaraza o sin casarse se embaraza antes de terminar en sus estudios escolares, universidad, su carrera. Entonces sacrifica su carrera para poder atender al bebé. Y luego, este, si tiene suerte, retoma la carrera después, pero a costa de que, pues de que la mamá, regularmente la madre de ella, se encargue de cuidarle al niño o a la niña y que ella pueda ir a estudiar. Y entonces las mamás, las abuelas, que muchas veces son personas que también ya necesitan ser cuidadas, siguen siendo cuidadoras. Son personas ya de tercera edad y que padecen diabetes, están enfermas y no se pueden dar un respiro porque tienen que seguir trabajando, cuidando ahora a los nietos. Y regularmente tienen también ya, este, algún familiar enfermo. A veces se trata de personas que tienen 50, 60 años y tienen a sus padres de 80 años, por decir algo, y cuidan, a la vez que cuidan a los nietos, cuidan a sus padres ancianos. ¿Y qué sucede? Y te lo digo porque lo conozco de con muchas personas, este, cercanas, testimonios que los he visto y también experiencia propia. Tiene uno que renunciar a sus trabajos, Javier. Sí, no, no, eso es. A mí me tocó. Tiempo completo. Definitivamente renunciar unos años a mi trabajo de periodista para poder cuidar a mi madre. Y es cierto, Javier, el trabajo se carga sobre las mujeres. Hay una iniciativa de ley que la presentaron varias legisladoras, entre ellas la senadora feminista de Morena, Malú Mischer, que es la que ha impulsado mucho esta propuesta, y es una iniciativa de ley que tiene como propósito la igualdad de género en el derecho a ser cuidado. Y es decir, que hombres y mujeres le entren por parejo a esta obligación de cuidar a sus niños, a sus ancianos, pero también contempla la necesidad de que en los casos de las mujeres y de los hombres que tienen que dejar su trabajo para cuidar a sus seres queridos, a sus familiares, este, reciban un apoyo extra del Estado, un pago por el trabajo que realizan. Ahí es donde yo la veo un poco más difícil por la situación de crisis, por la reorientación que se tiene que dar al presupuesto, pero no imposible. Si se gobierna con gobiernos como este, de López Obrador, que desarrolló una, está desarrollando una serie de programas sociales y los eleva a categoría de ley y puede sacar los recursos de cobrar más impuestos a quienes no lo pagan, y si se establece una reforma que le, que grave más también la riqueza, es decir, que haga que, que contribuyan más al erario los, los, las empresas que más utilidades ganan los bancos, entre ellos, las transnacionales, se pueden tener los recursos para poder apoyar a las partes más vulnerables de la sociedad, que son los niños y las personas mayores y los discapacitados, los enfermos, que requieren cuidados. Bueno, pues este, muy interesante también el tema, con esto vamos a cerrar, amigos y amigas, cuando son ya dos horas de nuestro programa de noticias, queremos agradecerles muchísimo, un favor, su atención, un panorama a las dos de la tarde con quince minutos tiempo de Baja California, de los últimos acontecimientos sucedidos a nivel nacional e internacional. ¿Te acuerdas de Roberto Borges? El ex gobernador de Quintana Roo, que pues era parte de la, de la, de la nueva generación de priistas, este, excelentes, excelsos, ¿cómo lo dijo? Este, sí, el nuevo, el nuevo priismo. Ok, pues acaba de ganar un amparo contra una, una decisión de prisión preventiva, sí, pero es un amparo, este, todavía que se puede, se puede refutar, se puede cuestionar. También Héctor Alejandro Cabrera, fíjese, es un científico mexicano que fue acusado en Estados Unidos de hacer un espía de los Estados Unidos. Ajá. Acaba de aceptar también que, que sí, que sí fue espía de Estados Unidos, de, de, de Rusia, perdón, de Rusia. De Rusia en Estados Unidos. En Estados Unidos, perdón, sí, sí, sí. Puede enfrentar cárcel diez años, diez, hasta diez años puede ser. El expresidente de Honduras, eh, Juan Orlando Hernández, este, fue detenido también hace un par de horas en su casa allá en Honduras. Es, ya está, ya se le hizo una petición de extradición por parte de los Estados Unidos. La Comisión de Salud del Senado recibe proyectos de, de, de regulación de la cannabis, de la, de la marihuana, amigos, amigas, y, pues, la, este, cien millones de vacunas COVID se han entregado por parte de la organización eh Panamericana de la salud a diversas naciones de América y el Caribe. Hay que recordar que desafortunadamente muchas de esas vacunas que son donadas por las naciones desarrolladas están a punto de caducar. Sí. A punto de vencer. Y bueno, han tirado. Se han perdido. Qué barbaridad. Y se hubieran salvado las vidas que se habrían salvado si las donan antes. Así es. Bueno, nada más de eh un dato que para precisar que vale la pena. Eh Roberto Borges, el exgobernador de Quintana Roo, prista, sí, está acusado de lavado de dinero, que se presuntamente realizó a través de una operación de compraventa de veintidós predios allá en la hermosísima tierra de Quintana Roo. Y entonces, eh, esa es la acusación que pesa contra el novecientos millones de pesos en lavado de dinero. Este, lo fue aprendido en dos mil diecisiete, en en junio de dos mil diecisiete en Panamá y extraditado a México. Ahí va, poco a poco, pero ahí van, siguiéndose algunos casos, lo que pasa es que es tan difícil mover, él dice que es un una, un elefante reumático, el aparato de estado, pero en especial el de justicia y el de la y el de la de la fiscalía, ¿no? Y son de los que están también más, eh, infiltrados todavía con la presencia aún grande de elementos del anterior gobierno. Sí. Eh, de hecho, hace rato Milenio publicó una nota de que este, ¿cómo se llama este? Jefe policíaco. Genaro García Luna. Genaro García Luna. Tenía una colección de más de ciento veinticinco armas de asalto, pistolas, en fin, una locura. Una locura. Que te da, obviamente te da una imagen perfecta de la psicosis de este hombre, de la de la psicología de este hombre. Bueno, Olga, pues muchísimas gracias, muy amable. Gracias a ti, Javier, sobre todo gracias a ustedes, amigos, amigas de Cuatro Vientos, que nos han seguido en este programa. Le pedimos, por favor, que nos comparta con sus contactos para poder llegar más lejos y sostener el periodismo libre, independiente, crítico, analítico, de, al estilo de Cuatro Vientos. Siga bien, buen provecho. Hasta mañana.